Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este diálogo regional Patrimonio Ferroviario de Mar a Cordillera, vías, estaciones y archivos. Que lo hemos realizado con el propósito de fomentar el diálogo y el conocimiento respecto del patrimonio ferroviario en la región del Libertador General Bernardo Higgins, organizado por la Oficina Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Saludamos a las autoridades que hoy día nos están acompañando. Don Carlos Mayet Aránguiz, el Director Nacional del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. La señora Lucía Muñoz Sandoval, la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región del Libertador General Bernardo Higgins. Y también saludamos a la señora Leslie Araya Miranda, la Directora Regional Subrogante del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de la región del Libertador Bernardo Higgins. El objetivo de este primer diálogo es abordar la temática del patrimonio ferroviario acá en la región del Libertador General Bernardo Higgins, abocándonos en los ramales transversales este o este en Mar Cordillera, San Fernando Pichilemu y Rancagua Azúbel principalmente. Quiero comenzar dando la bienvenida a la señora Leslie Araya Miranda, la Directora Regional Subrogante del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de la región del Libertador General Bernardo Higgins, que nos va a entregar unas palabras. Quiero saludar a todas las personas que hoy están conectadas y quieren compartir con nosotros este diálogo. Esto ha surgido a través de una iniciativa de la región donde queremos convocar a los y las interesadas en este patrimonio local y también dando respuesta a muchas de las inquietudes que las distintas personas han convocado a través de las distintas oficinas. Queremos abrir este espacio de conversación, no siendo el único, sino que esperando también poder desarrollarlo en adelante y recibir también a través del chat del canal de YouTube sus inquietudes, sus comentarios. Ya vemos varios saludos, así que les agradecemos la presencia que hoy tienen en las redes y en esta disposición de generar espacios participativos y por eso le damos la cordial bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias señora Leslie por sus palabras y a continuación se dirige a ustedes la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a la señora Lucía Muñoz Sandoval. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial al director nacional que nos acompaña, Carlos Maillet, por supuesto a la directora regional de Patrimonio, su abrogante, y a la encargada de la unidad técnica, Carolina Guzmán. Y a nuestros ilustres invitados que hoy nos van a acompañar, por supuesto a la señora Mónica Cornejo, a don Víctor León y don Leonardo Fernández. A quienes agradecemos la posibilidad de compartir con ellos esta temática tan importante y tan interesante para nuestra región. Y que por cierto es un privilegio poder estar con ellos, compartir y escucharlos. Y también estar atentos a las consultas que nos hagan cada uno de los auditores, personas que están conectadas vía YouTube. Y que por cierto esperamos que sea muy enriquecedor esa conversación. Así que agradecer la oportunidad a los organizadores y esperamos que tengamos una gran jornada en este diálogo que queremos generar con la ciudadanía. Muchas gracias por sus palabras, Seremi, señora Lucía Muñoz Sandoval. Y a continuación se va a dirigir a todos los asistentes a este diálogo el director nacional del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, don Carlos Mayet Aránguiz. Hola, buenas tardes a todos y todas los presentes, a quienes nos escuchan, en la región del Libertador Bernardo Higgins, pero también en todo el territorio nacional por medio de los canales de YouTube del Servicio del Patrimonio Cultural. a la Seremi, Lucía Muñoz, a la directora regional y a todos los presentes, grandes expositores que estarán con nosotros. Primero que todo, darle un marco. Una de las facultades del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio es la presencia regional, es tener y hacer enlace en las regiones, es hacer contacto, es conectarse con el territorio, con el patrimonio, con la cultura y por eso nosotros hemos fomentado, participado en torno al diálogo, en torno al conocimiento respecto del patrimonio en cada región por medio de nuestras plataformas. Esto es muy relevante porque, de esa manera, el patrimonio se abre también a todas nuestras comunidades, a nuestros visitantes, de forma bastante democrática. El patrimonio ferroviario, en este caso, de la región del Libertador General Bernardo Higgins, a la Oficina Técnica del Consejo Monumentos Nacionales y al propio Servicio del Patrimonio, agradecerles esta instancia de organización de poder hablar de esta importante rama de nuestra cultura, invitar también a la comunidad a participar en forma de diálogo en torno a este patrimonio ferroviario de mar a cordillera, vías, estaciones, archivos, porque el patrimonio también es territorio, es región, es un lugar físico donde se desenvuelve. El objetivo de este primer diálogo es que podamos abordar esta temática, desde luego desde la región, pero abocándonos, como decía en la presentación, los ramales transversales en San Fernando, Pichilemo, Rancagua, Subuel, principalmente, sin embargo, también conectándonos, conectando entre las personas, con nuestros visitantes, con quienes siguen nuestros canales, que son quienes podemos llegar en estos tiempos de confinamiento y desconfinamiento para poder llevar el patrimonio a todos los hogares. Así que nada más que agradecerles a esta organización, esta difusión, a las autoridades y a todos los que van a exponer esta interesante conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias, director. A continuación, voy a dejar con ustedes a la moderadora de este diálogo, es Carolina Guzmán Rojas, ella es la encargada de la Oficina Técnica Regional de Monumentos de la Región del Libertador General Bernardo Higgins. Ella nos va a presentar a quienes van a estar participando como invitados y expositores en esta oportunidad. Carolina, toda tuya la transmisión. Muchas gracias, Francisco. Contarles que estamos muy contentos de desarrollar esta actividad junto a nuestras autoridades y, por cierto, a los expositores que hoy día nos acompañan. Contarles brevemente quiénes somos. La Oficina Técnica Regional de Monumentos de la Región de O'Higgins está conformada por Marcela Pozo Rebolledo, Ingrid Jimena Chávez, Leonardo Fernández Lara y quien les habla, la Carolina Guzmán. Somos el equipo que está detrás de la organización, en colaboración, por cierto, con nuestra directora, nuestra CREMI, para desarrollar este diálogo que busca compartir. Compartir conocimiento, compartir saberes y es por ello que hoy día nos hemos animado y estamos muy agradecidos de que estos tres grandes expositores que tenemos hayan aceptado esta invitación y estén hoy día compartiendo justamente eso, su conocimiento. Bueno, sin más, voy a pasar a presentarlos. Vamos a partir con nuestra primera invitada. Ella es Mónica Cornejo Rojas, es gestora cultural y administradora del Monumento Histórico Estación de Pichilemo. Mónica Cornejo es una mujer emprendedora de la comuna de Pichilemo, titulada como técnico en turismo, gestora cultural, suroperadora de servicios turísticos y creadora de un museo de la historia local y del ferrocarril, a través de la autogestión y con resultados exitosos. Encargada de turismo y cultura de la Municipalidad de Pichilemo entre los años mil nueve noventa y dos y mil nueve noventa y dos. Destaca por su aporte en la investigación y discusión histórica, cultural de Pichilemo y conservación del patrimonio. Es reconocida por el Consejo de Monumentos Nacionales de la Región de Jigins en el año dos mil dieciocho, donde se le otorgó el reconocimiento de conservación del patrimonio cultural. Muchas gracias, Mónica, por estar hoy día con nosotros. Su presentación tiene por nombre Encuentro con Pichilemo y su patrimonio ferroviario a través de un emprendimiento personal. Luego vamos a estar con la participación de don Víctor León Vargas. Don Víctor es docente del Liceo Industrial de San Fernando, gestor de la Declaratoria del Monumento Histórico Locometora 607. Es profesor de Estado para la Enseñanza Industrial con Menciones Mecánicas, casado, tres hijos y dos nietos. Cuarenta y siete años de servicio en el Liceo Industrial de San Fernando, de donde es ex alumno. En el año ochenta y cuatro, al pasar por casualidad por el ramal Las Cabras y el Carmen, se da cuenta del desmantelamiento de dicho ramal, comenzando por fotografiar sus estaciones, recopilar historias contadas por los ferroviarios que trabajaron en este ramal. En el año ochenta y seis, viaja y fotografía en el penúltimo viaje del tren de pasajeros de San Fernando y Ticilemos. Comienza a fotografiar todo el ramal, gracias a viajar por varios años en el tren de carga que llegaba hasta Cardonal, por corte de vía del kilómetro noventa y nueve. Al negarse esta reparar tal interrupción, organiza con ferroviarios y ciudadanos de diversos lugares una campaña para defender y evitar el levantamiento de este ramal. Expuso con soluciones al CORE de aquella época, acompañado por el inspector Visposo y el Pichilemino Washington Saldías. No se reparó, pero tampoco se levantó el ramal. En el año ochenta y siete, con ayuda de instituciones, logra conseguir la locomotora a vapor tipo cincuenta y siete, la número seiscientos siete, hermoseándola con sus alumnos en dicho año. En el año noventa y siete, nuevamente EFE, comienza a vender los bienes inmuebles del ramal. Otra campaña logra detener tal decisión. Desde el año mil nueve, mil nueve noventa y siete, hasta el año dos mil, con alumnos, colegas y ferroviarios y más ciudadanos, restauran en gran parte la locomotora que después fue usada en el proyecto privado Tren del Lido. En el año dos mil cinco, trabaja en la defensa del ramal de Pichilemino. El año dos mil dieciocho, publica el libro Cultura Ferroviaria de San Fernando y sus ramales, y Pichilemino, Las Cabras, el Carmen. Ha insistido siempre y ha ayudado por alumnos, exalumnos y ferroviarios en instalar un espacio ferroviario en el Museo Lirpulauta de San Fernando. Don Víctor nos va a presentar Cultura Ferroviaria de San Fernando y sus ramales Pichilemino y Las Cabras, el Carmen. Muchas gracias, don Víctor, también por acoger esta solicitud. Luego, vamos a continuar con la presentación de don Leonardo Fernández Lara, encargado del Archivo Histórico de Coya e integrante del equipo de la Oficina Técnica Regional de Monumentos Nacionales en la región de Egipto. Es licenciado en Historia, mención en Estudios Culturales, diplomado en Archivística. Ha participado de trabajos de puesta en valor de Polverín Viejo de Valparaíso, Población Central Coya, Zona Típica de Canela, Museo Comunitario de Coya, Escuela Taller Coya y Asociación de Barrios y Zonas Patimoniarias. Ha desarrollado trabajos como académico, vinculado al desarrollo de archivos desde hace 20 años. Ha creado el Centro de Documentación de la Diversidad Sexual, Archivo Histórico de Coya y Archivo Comunitario de Coya. Muchas gracias, Leonardo, también por haber aceptado esta invitación. Pues bien, antes de darles la palabra a nuestros expositorios, simplemente nosotros queremos contarles que actualmente tenemos nueve declaratorias en la categoría de monumento histórico de este importante patrimonio ferroviario que tenemos en la región. Esperamos que en el futuro puedan ser muchos más. Y ese es el contexto en el cual también se enmarca esta conversación. Nosotros decidimos en este primer diálogo trabajar, como bien ya lo enunciaron, el ramal, los ramales más bien este o este, como lo hemos denominado Mara Cordillera. Nos vamos a sentar principalmente en el ramal Chilemos San Fernando y aledaños, y también en el ramal Rancagua Sur. En el futuro esperamos también abordar los ramales longitudinales norte-sur, así que esta es una primera instancia para seguir hablando de este rico patrimonio. Bueno, sin más, ahora sí, dejo la palabra a Mónica Cornejo para que nos haga su presentación. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos los que me están escuchando. Primero que todos, saludar a las autoridades que nos acompañan, al director nacional del patrimonio, a la Seremia de la Cultura y las Artes del Patrimonio de la Región de O'Higgins, a Leslie Araya, que nos acompaña, a Carolina Guzmán por la invitación, por haberme incluido dentro de los expositores, una sorpresa para mí y muy agradecida, estoy muy contenta, así que con mucho gusto lo hago de participar en esta actividad y ojalá que todo sea, digamos, para todos interesante y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Primero eso. Lo segundo, que mi exposición va a ser en dos etapas. La primera tiene que ver con el tema de lo que es la conservación y el estado actual del patrimonio ferroviario de la comuna de Pichilemu, y en la segunda parte, que es lo que más me motiva, y además el tema de Carolina fue lo que más me insistió en que tenía que hablar de mi emprendimiento exitoso en temas de, en el tema cultural, en temas de lo que es el levantamiento del patrimonio ferroviario y de la conservación. Y eso es la segunda parte, está abocada a ese tema. Para comenzar, vamos a hablar, primero que todo, para los que no me conocen, quién soy, ya. Bueno, mi nombre es Mónica Cornejo, yo soy pichilemina, nací en Pichilemu, trabajo hace 30 años en el área del turismo y la cultura, pero en la parte privada como emprendedora desde el año 2000, es decir, hace 20 años. Soy de Pichilemu, tengo a cargo la administración y la responsabilidad de la mantención y la conservación, de todo punto de vista, de la excesión de trenes de Pichilemu, esta estación de ferrocarriles que es Monumento Nacional. También que nos vamos a dedicar a hablar de eso más adelante, y además de otras alternativas y de otros lugares que son patrimoniales, que están dentro de un conjunto de elementos ferroviarios de la comuna de Pichilemu. Y en eso nos vamos a abocar. Avanzando, quiero, antes de todo, comenzar, primero que todo, decir que la región de Ojiín globalmente es una región rica en temas de patrimonio, y Pichilemu lo es no solamente desde el punto de vista ferroviario, sino que también yo quiero recalcar, antes de dedicarme al tema ferroviario, de que hay otro patrimonio de Pichilemu que tiene que ver con todo el legado que dejó la familia de Agustín Rojéduard en Pichilemu, toda la obra arquitectónica entre el año 1885 y 1920, como el Parque Rosa, el Centro Cultural, que fueron declarados monumentos históricos y además zona típica en el año 2002. Y el patrimonio que también histórico, que quizá no está declarado, que existe en nuestra comuna, en la zona rural, como son los molinos de agua del año 1950 y el año 1904, que fue el molino de Pañul y el molino de 1950 del molino de Rodeillo. Y lo que tiene que ver con nuestros tesoros humanos, ¿no es cierto?, que es la sal de Cawil, todo el territorio salinero de Cawil, Barrancas y La Villa, que en el fondo son los salineros, las personas que practican este oficio ancestral, como tema general. Y ahora me voy a dedicar a lo que es, para lo cual me convocaron, que es el tema del patrimonio ferroviario de Pichilemu. Vamos a comenzar, primero hablando de nuestra estación, digo nuestra estación porque nos pertenece a todos los chilenos, si bien yo estoy ahí físicamente, pero es un lugar que le pertenece a nuestro país, patrimonio de Chile, patrimonio de Pichilemu, patrimonio por supuesto de la región de Higgins, que fue construida en el año 1926, es una estación que tiene un estilo ecléctico, dicen los arquitectos, Carolina, como arquitecta que es, es una construcción que tiene varios estilos volumétricos en un solo conjunto, en un edificio que data del año 26, que fue una estación de trenes, que tuvo 60 años de funcionamiento como tal, que sufrió un gran abandono, ¿no es cierto?, hasta el año 1986, que fue la llegada del último tren a Pichilemu, el 9 de marzo de 1986, luego de esa, digamos, fecha, sufrió un gran deterioro, un gran abandono, se puede ver en las imágenes que estamos presentando, la estación de ferrocarriles, en el año 1991, sufrió un incendio producto del abandono, por causas desconocidas que aún no se sabe, pero que es intencional, en realidad es desconocido, pero hay varias teorías, y en este caso queda abandonada absolutamente, y en el año 1992, la Cámara de Turismo de la época, el directorio de la Cámara de Turismo, solicita en esos años al Ministerio de Educación que se fuese declarada Monumento Histórico Nacional, lo cual se logra con un decreto del año 1994, el decreto número 116, que la declara Monumento Nacional, estando en las condiciones que se ve en esa fotografía. Luego se presenta un proyecto fondar, donde en parte del edificio se restaura, con los fondos, digamos, adquiridos a través de un proyecto fondar, que fue uno de los primeros que se hizo en Chile, en temas culturales, y luego sufre nuevamente un abandono, o sea, se restaura, se deja ahí en el tiempo y no se ocupa. Tuvo muy poca utilidad desde el punto de vista físico, de ocuparla, de darle una puesta en valor. Y desde el año 2000 en adelante, quien habla, se hace cargo del lugar, han pasado 20 años, y las fotografías que ven ustedes ahora, que están en pantalla, es como la mantengo, ya. He pasado por muchas etapas, esto como la ven actualmente, no fue de un día para otro, son muchos años de trabajo y de esfuerzo personal, donde, por recursos propios, la he mantenido, con ayuda de algunos pocos empresarios, y últimamente, a Dios gracias, en parte, en la municipalidad, el actual alcalde de Pichilemo, que aprovecho de agradecer públicamente, don Roberto Córdoba, y su equipo de personas de áreas verdes, y de otras cosas que le hemos estado solicitando, con mucho compromiso, el trabajo que hemos realizado durante tantos años, se ha hecho que yo lo agradezco públicamente. Hay otras imágenes ahí también, donde tenemos, obviamente, después de este largo trabajo de la estación, el reconocimiento, tal como lo planteaba Carolina en la presentación, en el año 2018, de haber sido reconocido mi trabajo, por el aporte a la conservación del patrimonio, en este caso, cultural, de la comuna de Pichilemo y de la región de O'Higgins. Eso, específicamente, lo que tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la estación. Aparte de eso, hay otro patrimonio acá, en nuestra comuna de Pichilemo, que tiene que ver con el patrimonio ferrodiario, que fue la antigua bodega ferrodiaria, que en este momento está, obviamente, no está arrendada, pero sí la tiene ferrocarriles, obviamente, patrimonio material de ferrocarriles, que cumplió una función muy importante. No olvidemos que Pichilemo fue un lugar donde se trasladó mucha sal, la sal, que por lo general las bodegas que hubo alrededor de la estación de Pichilemo eran bodegas de almacenamiento, ¿no es cierto?, momentáneo, temporal, de la sal, para ser trasladada, obviamente, a otras ciudades donde era comprada. También tenemos la casa hogar de los ferrodiarios, que fue como la casa de veraneo de algunos funcionarios, donde la gente vacacionaba en esta casa, venían acá durante las temporadas de verano distintas familias, que es una casa que en este momento prácticamente no existe, porque el 6 de noviembre del año 2015 ocurrió un incendio, ya la cual la destruyó, yo diría que en un 100%. Esa casa, si bien desde el punto de vista legal no está declarada como monocional, pero sí pertenece al barrio patrimonial que tiene que ver con lo que es la estación. Esa casa, o la parte de las ruas de la casa se encuentra en esa estación donde yo me encuentro, que es la que yo mantengo hasta el momento. Otra de las iniciativas que hemos realizado de manera personal, producto del amor que le tengo al patrimonio ferrodiario, al tema cultural, es el rescate en parte o la iniciativa, el puntapié inicial, que lo dimos en el año 2017, en el día del patrimonio cultural, de rescatar y de recuperar la tornamesa de Pichilem. Era un tema de conversación de muchas personas, de que estaba abandonada, tapada, con mucha tierra, donde no se refleja la tornamesa por muchos años, por más de 30 años, no se alcanzaba a visualizar. Era tema, era como, está la tornamesa en malas condiciones, pero nadie tomaba la decisión. Hasta el año 2017, cuando quien habla, me atreví a invitar a algunas personas y a los estudiantes a sensibilizar sobre el tema de lo que significó para la comuna y para lo que significó el tema del transporte ferrodiario, la tornamesa. Y comenzamos a trabajar en el tema de sensibilizar a los jóvenes a los colegios. Ahí hay una fotografía donde invitamos a algunos colegios, de Pichilemo a niños, primero para dársela a conocer, para que la conocieran, para que supieran realmente lo que fue una tornamesa, la función que se cumplió, la comunidad, y luego era un trabajo manual, porque la tornamesa es un elemento tan delicado desde el punto de vista histórico y de lo que está construido, que no era llegar y traer una retroexcavadora y llegar y sacar la tierra por alrededor de donde se encuentra la tornamesa en sí. La retroexcavadora es una parte del trabajo más alrededor de ella, pero lo que es la parte más minuciosa tiene que ser a mano. Ese trabajo es muy grande, un trabajo muy grande, agotador, donde yo ahora hace muy pocas semanas, pocos días, hablé con el alcalde, que es otra buena noticia, el cual también se va a hacer el municipio parte de la recuperación de este lugar, según lo que le plantee y él además lo tenía en su cabeza, en su pensamiento de estar un comodato la municipalidad de Pichilemu para hacerse cargo de la tornamesa, del punto de vista de una puesta en valor y obviamente seguir con otra iniciativa que la comenzamos en el año 2017, porque forma parte de un patrimonio, de un conjunto de elementos que forman un territorio histórico, un sector histórico de Pichilemu donde se inicia como tal el balneario. Otro de los patrimonios que tenemos dentro de nuestra comunidad de Pichilemu es el caballo de agua, ¿no es cierto?, la estación El Lingue, que es una de las estaciones que tuvo el trazado, la última fase del ferrocarril de San Fernando de Pichilemu. Actualmente el caballo de agua es monumento nacional que fue declarado en el año 1993 en forma conjunta con el túnel El Árbol, que también le pertenece a nuestra comuna y otras estaciones del ramal San Fernando Pichilemu, los cuales fueron solicitadas la declaratoria de estos elementos por las municipalidades de Plasilla y de Palmillas, que se agradece, porque siendo lugares, o sea, estos elementos que pertenecen a nuestra comuna de Pichilemu, fueron otras municipalidades en las que hicieron la solicitud y el interés de salvaguardar este patrimonio del tramo Pichilemu-San Fernando, o San Fernando Pichilemu. El caballo de agua actualmente se encuentra en el Museo del Niño Rural de Ciruelos, ya, lo cual está obviamente con una puesta en valor en el sentido que puede ser visitado y obviamente hay todo un trabajo de un guiado donde se explica que existió en tal lugar, que fue trasladado, aunque lo ideal hubiese sido que se hubiese quedado ahí, porque hubiese sido un museo de sitio, o sea, de mi punto de vista. Finalmente tenemos el patrimonio ferroviario, del punto de vista de lo que nos pertenece como comuna de Pichilemu, el túnel El Árbol, que es un monumento histórico nacional, un orgullo para nosotros, pero que es de tan difícil acceso, que ese es un tema que yo creo que es muy importante que lo estemos tocando esta tarde, de no poder acceder a un lugar, a un patrimonio que le pertenece a todos los chilenos, y en este caso el tema de ferroviario es como contar que tenemos algo, pero que no lo podemos mostrar, así de simple. Fue construido en el año 1900 hasta 1907, ya, en 1906, 1907, pero recién en el año 1911 estuvo operacional, o sea, se pudo pasar por el túnel. La particularidad de este túnel, que tiene casi dos kilómetros de longitud, que fue para la época el túnel más largo de Chile y el segundo más largo de Sudamérica, ¿ya? Y la primera vez, tal como lo dice en la pantalla, circuló un tren en el año 1911. Otro dato importante, es como para contarlo, es que cuando se comenzó a construir, recién en el año 1904, se juntaron las dos bocas del túnel, es decir, hubo luz por ambos lados, y fue un gran acontecimiento donde hubo una gran celebración con las autoridades de la época. Otro dato importante del túnel, que el ingeniero José Pedro Alessandri Palma, hermano del expresidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, fue el ingeniero que lo diseñó y que trabajó en esta hermosa obra, se puede decir, arquitectónica, histórica, que es maravillosa. Ahora me voy a dedicar a hablar un poco de mi emprendimiento, como experiencia exitosa para personas ligadas al patrimonio, lo cual yo lo hice de una manera muy espontánea, nunca pensé que iba a lograr esto, yo comencé este trabajo por un tema que me gusta, el tema patrimonial, donde me hice cargo de la estación de ferrocarriles en el año 2000, pero para crear una oficina de turismo, que es mi profesión, pero como tenía salas, y además me gustaba el tema cultural, como encargada de cultura de la municipalidad, eran como que habían quedado como varios sueños pendientes, entonces yo dije, tengo que hacer, o sea, como hacer mis sueños, parte de mis sueños, cumplirlo a través de mis propias iniciativas, en mi propio espacio, y empecé a formar un museo, que primero fue una sala-museo, un mini-museo le tenía ese nombre, y empezó a crecer, y a contar del año 2000, en 2015 en adelante, tengo toda la estación prácticamente transformada en un museo de historia local, donde hemos rescatado todo lo que tiene que ver con el patrimonio ferroviario, material, el patrimonio de Pichilemu, hay una sala dedicada a lo que es la identidad local, hay otra que tiene que ver con casas patrimoniales de Pichilemu, y en el fondo, ahí tenemos parte de la sala del museo, la sala 1, ya, que tiene que ver con lo que estaba planteando anteriormente, la sala 1 que tiene patrimonio material, identidad local, esta sala actualmente es lo que ustedes ven en el momento, actualmente lo que se ve, pero antiguamente fue la boletería de la estación, la sala, la parte inferior, la sala número 2, que es patrimonio material del ferrocarril y casas patrimoniales, han sido elementos que yo he buscado durante muchos años, he ido coleccionando, comprando, recibiendo donaciones, son muy pocas, pero igual, todo se agradece, pero lo que tiene la particularidad este museo, es que todo es un emprendimiento personal, y lo otro que nunca he postulado a proyectos culturales, sino que todo lo que ustedes ven ahí es de mi esfuerzo personal, de parte de mis ahorros, de mis recursos propios, que yo los he invertido en la cultura, porque es parte de mi felicidad, es parte de mi vida, entonces, para mí no es como un peso decir, o sentirme como arrepentida, o como triste, lo he hecho, sino que yo me siento feliz, porque es mi pasión, o sea, tal como lo dije delante de mi vida, y soy muy feliz haciendo esto, haciendo gestión cultural, es una cosa que me llena, o sea, yo estoy demasiado feliz, haciendo eso, y todo lo que hago, yo sé que algún día va a quedar para la comuna de Pichilemo, estoy segura, porque no me lo voy a llevar para mi casa, pero en el fondo actualmente hago cultura, en un lugar donde, yo creo que se merece que la gente de Pichilemo le conozca, la sala número 3, tengo los personajes históricos, y ahí tengo parte de Agustín Rojé Eduard, como creador del balneario, y no fundador, creador, a Daniel Ortúzar, que fue una de las primeras personas que habitó Pichilemo, que fue uno de los principales dueños del Fundo San Antonio de Petés, que después se transformó en parte de nuestro pueblo, que hizo el primer trazado urbano en el año 1915, a Digna Camilo Aguilar, la primera profesora, que trabajó de manera gratuita en Pichilemo, que educó a muchas generaciones, y el cardenal Caro, nuestro primer cardenal de la Iglesia Católica de Chile. Cada elemento que hay ahí, tiene que ver con un espacio que perteneció a Pichilemo. Hay una fotografía, muy simpática, que yo la muestro con orgullo, él es descendiente de Agustín Rojé, este chico que ya está ahí conmigo, es bisnieto de Agustín Rojé Eduard, no, tataranieto de Agustín Rojé Eduard, entonces, es como el más joven de toda la generación de los Rojé Eduard, que nos visitó en nuestra estación, y tuve la oportunidad de fotografía, y también yo creo que es parte de la historia, está su abuelo, como su abuelo, no, el tataranieto, el señor es, bueno, el de la familia Rojé, está al fondo en la fotografía, en la parte inferior, el tatarabuelo, eso, en la parte inferior tenemos una recreación, de una sala, de una habitación antigua, de niños con elementos que pertenecieron también a familias pichileminas, aquí todos los elementos que nosotros, que yo he ido recuperando y recolectando, han sido elementos que tienen que ver con una casa, o un espacio de pichilem, casas que se han demolido por el terremoto, hoteles, lugares que tuvieron mucha importancia histórica en nuestra comuna, en el desarrollo y el crecimiento como balneario de pichilemu, y eso nosotros lo hemos ido rescatando. Y esta es la sala número 5, este es el último aporte que he hecho también este año, en honor a día del patrimonio cultural de este año, hicimos una sala, que es la sala, que para mí es un lugar que me llena, desde el punto de vista de, de todos los espacios que yo he creado, es la sala del ferrocarril. Ya aquí hicimos un trabajo de investigación, basado en libros que se han escrito, incluso los de don Víctor León, mucha información histórica que se ha recopilado durante mucho tiempo, de personas que también son apasionadas, como mi trabajo, como lo que yo hago, y hicimos un trabajo histórico de hacer la historia del ferrocarril en Chile y la génesis de una línea de tiempo entre los años 1870, 1862, de cuando llega el tren a San Fernando, desde el año 1870, cuando se comienza a construir el ramal, desde San Fernando de Pichilemu hasta el año 1926, en un periodo de 56 años que pasaron. En esta sala que tenemos y que la estrenamos virtualmente, el Día del Patrimonio, fue este trabajo que está muy minucioso, muy entretenido, muy interesante, donde hemos hecho todo un trabajo de investigación y donde tenemos los hitos más importantes de todo ese recorrido del ramal, digamos del tren, entre el año 1870 hasta 1926. También tenemos la información que hicimos de la tornamesa y todo lo que tiene que ver con el patrimonio ferroviario de Pichilemu, como un recorrido con unos trenes eléctricos, que es muy simpático, muy interesante. Tenemos imágenes también de las cabritas de Pichilemu, que era un transporte fundamental para desarrollar la actividad comercial turística de la comuna de Pichilemu entre los años 1926 hasta 1970, aproximadamente, se puede decir, donde en Pichilemu no existían los CIS. Por lo tanto, el único medio de transporte que había para llegar al centro de la ciudad, a los hoteles, a las residenciales, a las pensiones, eran las cabritas. Y dentro de esta maqueta de nuestro museo, de nuestra sala del ferrocarril, tenemos toda una recreación con la estación a escala, con el tema de lo que es el recorrido, con la tornamesa en miniatura, con el túnel del árbol en miniatura, con todos los elementos y los íconos más importantes del patrimonio ferroviario. Eso está actualmente y esperamos que la pandemia sea, ¿no es cierto?, para poder ayudar a la comunidad y a los turistas que nos visitan con tanto éxito durante toda la temporada. Aquí hay una imagen de la representación gráfica de la historia de la construcción del ramal, donde aparece más detallada la imagen de lo que hicimos como recreación del patrimonio ferroviario de Pichilemu, y la idea es que seguir complementando la maqueta con imágenes un poco de la ciudad, de los alrededores que tenemos en el entorno cercano al sector de ferrocarriles, de lo que tiene que ver con la estación. Y dentro de ese trabajo que hicimos este año que presentamos virtualmente, dentro del trabajo entre el año 1970-1926, hay unos hitos muy importantes que creo que es importante resaltar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las etapas del ferrocarril entre el año 1870-1926, que se construyó a Pichilemu en tres fases. Esto no fue de un día para otro, así como hoy comenzamos en San Fernando y mañana vamos a estar en Halcone, no, desde San Fernando a Palmilla, ya fue la primera fase. Luego, desde Palmilla, nos tocó a nosotros, como a nuestro territorio, la cordillera de la costa, que fueron 33 años que se demoró el tren de llegar desde Halcones en 1893 hasta 1926. Y dentro de esos años, los 33 años, el tema de los túneles, los túneles, de construir tres túneles, un túnel tan grande y difícil por la geografía del lugar como fue el túnel del árbol, hizo que todo esto fuera como atrasándose, que fuera dificultoso para las personas que dirigieron estas obras en esa época. Y también las estaciones, la de Pichilemu, desde Halcone, Pichilemu, pasaron varias estaciones y de la penúltima que hubo antes de llegar a Pichilemu, en la estación La Reina Alcalde que se llamaba El Puesto, pasaron 10 años, o sea, 1916 que corresponde a la de la estación La Reina Alcalde o antigua estación El Puesto y luego Pichilemu por el 5 de enero de 1926. Por lo tanto, esto nos fue al azar, fue mucho trabajo, muchos gobiernos, muchos presidentes de Chile que pasaron por distintos años donde todo se hizo paulatinamente, hay que pensar que era un país que no había tantos recursos, ¿no es cierto?, como ahora que hay muchas diferentes formas de financiar proyectos emblemáticos para el desarrollo de Chile, en ese tiempo no, existía el salitre, la minería, lo que era el oro, la plata, ¿no es cierto?, el salitre, y después vino el tema del cobre, entonces, para nosotros como Pichilemino en este caso, en mi caso que me he dedicado a investigar la historia de acá, a nosotros nos costó mucho llegar a tener un poco de desarrollo como pueblo y que el tren fue fundamental en el crecimiento y el desarrollo urbano de Pichilemino, fue fundamental para que nosotros como pueblo creciéramos, nuestra gente, nuestros antepasados, nuestras familias, todos crecieron gracias al tren, a lo que significó el movimiento social y comercial que tuvo el ferrocarril en nuestra comuna, y también es muy importante recalcar que anteriormente a que existiera el ferrocarril en nuestra comuna de Pichilemu, Ciruelos como pueblo histórico, ¿no es cierto?, fue más importante que nosotros, más como común, o sea, como sector, como desde el punto de vista poblacional, por lo tanto, si no hubiese existido la posibilidad de tener el tren de la costa que le decimos nosotros el tren de Pichilemu que llegase a nuestro litoral, a nuestra costa, nosotros quizás como comuna nunca nos hubiésemos formado o nos hubiese costado más, porque todo el emprendimiento que hubo antes era un emprendimiento de privados, de dos privados que construyeron y tuvieron obras para sus intereses, que fue la familia de la familia Ross Edwards y la familia Ortuzar, que ellos tenían sus propios emprendimientos para su gente, para sus intereses y que después con el tiempo pasó a ser parte de nuestra comuna y parte de nuestra oferta. Entonces, el tren para nosotros del punto de vista de lo que significó para la gente, de lo que es para ahora, es fundamental tener como claro que fue parte de nuestro desarrollo y por eso para mí es tremendamente importante hablar de este tema y creo que me excedí en el tiempo y pido las disculpas pero yo creo que son cosas realmente importantes que señalarla. Finalmente, agradecernos, ¿cierto?, la oportunidad, vamos a escuchar a don Víctor León, ¿cierto?, y al otro señor de Coya que también tienen que aportar y si hay alguna consulta que me quieran hacer en el momento que corresponda, dispuesta a responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, no nos pidas disculpas, al contrario, estábamos fascinados escuchándote. Tal como dices, va a haber un momento para hacer las consultas, desde ya los estamos invitando a que sigan comunicándose con nosotros a través del chat del YouTube, vemos que hay varios comentarios, los vamos a ir leyendo al final del blog, ¿sí? Entonces, ahí vamos a dejar un espacio entonces para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Pues bien, vamos con nuestro segundo expositor, vamos a dejar ahora en pantalla la presentación de don Víctor León Vargas. Don Víctor, adelante. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha don Víctor? ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí sí, don Víctor. Ya. Lo escuchamos bien, don Víctor. Ya. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me dan ustedes de mostrar acá un trabajo que hice por años con ayuda de varios alumnos del liceo industrial, colegas, ferroviarios y otros amigos que, con los que realicé algunas cosas que voy a mostrar ahora. Pero antes de todo, felicitar a la señora Mónica por su trabajo y espero a futuro poder ir a visitar su museo y a ver si podemos colaborar en algo. Muchas gracias, don Víctor. Usted sabe que soy una miradora a su trabajo. Nos hemos encontrado en un seminario y usted sabe que tenemos intereses en temas culturales. Sí. Adelante. La imagen. Aquí pueden ver ustedes un poco los ramales que había en la sexta región hasta mediados de los años 70. Una red ferroviaria de ramales de ferrocarriles y también el ramal privado hasta Sudel. Aquí alcanzó a construirse en parte un ferrocarril internacional de Tinguirica, San Rafael, pasando por un túnel de 750 metros a la altura del Terma del Flaco. ¿Sí? Cambia. Acá hay un resumen de la investigación pero acá abajo se puede ver porque solamente queda 56 kilómetros de todos estos ramales, solamente quedan 56 kilómetros entre San Fernando y Peralillo y eso quizás porque cuando la primera tuvo tres amenazas de extinguirse este ramal, el año 86, el año 96 y el 2005. Para ello formamos un comité de defensa del ramal San Fernando Pichilemo con San Fernandino Ian Pichilemo Washington Saldía nos ayudó bastante y creemos que eso ayudó a salvar en parte el ramal. ¿Sí? Otra. Aquí fue cuando me impresionó ver cómo estaban levantando el ramal Pelequén Las Cabras cargando los rieles. Me hice inmediatamente la pregunta pero ¿cómo? Si los japoneses estaban luciendo su tren bala, los franceses el TGB y así los países desarrollados ampliando su red ferroviaria y nosotros acá destruyendo el ferrocarril. Ahí me puse a investigar y ahí me di cuenta que por ejemplo el año 78 el gobierno de la época suprimió toda ayuda económica a EFE y que es lo que para potenciar el tráfico carretero que es lo que tuvo que hacer EFE entonces fue empezar a vender sus bienes en este caso vender desarmaron 22 ramales ¿Sí? ¿La otra? El fusible del ramal Las Cabras fue el puente Las Truchas el río cortó el puente pero los ferroviarios pensaban arreglarlo era fácil para ellos pero recibieron órdenes del gerente general Roberto de Arrigrandi de que no había que arreglar el puente indicando con eso que era su muerte ¿Otra? ¿Sí? ¿Qué quedaba? Me puse hice varios viajes hacia este ramal aquí lo que fue parte de lo que fue la estación de ferrocarriles San Vicente de Tahuatahua ¿Qué es lo que queda de esto? La siguiente por favor Lo único que queda es el caballo de agua ahí voy con un grupo de alumnos industriales recorriendo el ramal es lo único que queda ojalá lo defiendan los de San Vicente porque es la única evidencia de que alguna vez pasó tren por San Vicente de Tahuatahua ¿Sí? La siguiente Este puente este puente histórico hay que salvarlo en la foto inferior se puede ver este puente hasta comienzos de la década de los 80 fue ferroviario y también carretero ferrocarril incluso cobraba peaje para pasar por este puente en la actualidad ojalá como alternativo se pueda reparar porque está malo el piso y quién sabe si algún día se puede usar también nuevamente como carretero o con un afán turístico este puente de 475 metros de largo fácilmente ferrocarril lo puede vender por chatarra entonces hay que salvarlo ojalá declararlo monumento histórico ¿otra? La estación de Peumo hasta aquí fue el primer tramo de construcción de ferrocarril entre Pelequén y Peumo por lo tanto fue punta de riel esta estación en primer plano están las bodegas que se utilizan en estos momentos para terminal de buses y al fondo la estación que está en muy mal estado hay un proyecto que tiene la municipalidad pero desconozco las razones que ese proyecto no se lleve a cabo ojalá ustedes como autoridades regionales averigüen orienten para que esto no sea tarde o no sea más caro restaurarlo La estación La Rosa yo siempre que viajaba con alumnos también iba acompañado de ferroviarios fui aislado especialmente aquí tengo a Don Francisco Ruz que fue el último jefe de estación de la estación La Rosa ahí él a una cuadra estaba la escuela ahí conoció a una profesora que después fue su esposa y aquí hacía muy poco que se haya fallecido entonces se nos anduvo emocionando Don Francisco mientras explica a los alumnos historias de esa estación ¿sí? ¿otra? Estación Las Cabras también fue la segunda etapa terminal de Punta de Rieles se puede ver arriba de la estación y bodega que ahora es terminal de buses y en la parte inferior se puede ver lo que fue Tornamesa que ahora ese espacio lo ocupa un liceo y ahí estamos con Don Raúl Orellana y un grupo de alumnos la otra el Carmen fue la última estación que se alcanzó a construir en ese ramal que tenía que empalmar con Melipilla y de Melipilla conectarse con el puerto de San Antonio en la parte inferior un alumno el maquinista Pedro Castro y un poeta que me entregó una poesía muy hermosa Don Gastón Araya Pizarro que en paz descansa sí siga bueno legado cultural hay dos clubes ferroviarios que son muy importantes el club ferroviario comercial de Las Cabras y el club ferroviario de Pelequén bueno este ramal que después obviamente fue el transporte totalmente ahora por camiones y buses se le denominó se le denomina carretera de la fruta pero por todos los accidentes que han ocurrido en este ramal también se le llama la carretera de la muerte un estudio de la Universidad de Chile publicado en el año 2003 expone el impacto social que provocó el término de este ramal ferroviario pero hay que salvar lo que queda ¿sí? otra tren a Pichilemo este es uno de los últimos trenes que corrió a Pichilemo este tren venía de Santiago cambiaba locomotor en San Fernando de ahí se iba al interior hasta Pichilemo ustedes pueden ver cómo la gente los pasajeros hasta en las pisaderas para llegar al barneario esto ocurría entre diciembre y marzo de todos los años puente Tingiririca este puente Tingiririca que tiene más de 120 años ha sido muy útil el año 87 cuando el río Tingiririca cortó los dos puentes carreteros la única unión que había entre el norte y el sur del país era este puente y ahí en forma de emergencia se habilitaron trenes con carros con carros planos para poder pasar de un lado a otro automóviles camionetas y pasajeros en forma bien imprevista la importancia de mantener activos los puentes y otras obras de arte esta estación de manantiales se mantiene bien afortunadamente porque sus propietarios ya no es de EFE viven ahí la estación la estación de Plasilla esta estación de Plasilla son dos edificios falta ahí en la fotografía el edificio del jefe de estación que está en muy malas condiciones también la municipalidad de Plasilla tiene un proyecto bien bien hermoso para instalar aquí biblioteca y museo colaboré un par de años atrás pero ese proyecto tampoco ha tenido un fin concreto yo creo que ahí habría que averiguar orientar a las autoridades locales alcaldes concejales para salvar esta estación que es muy hermosa esta estación es monumento histórico nacional por gestiones que hicimos los del Centro Cultural Museo Lirculauta Asociación Chilena Conservacionista y Patrimonio Ferroviario y los alcaldes de Plasilla y Palmiña de la época el año 93 en ese mismo decreto se declaró monumento histórico la estación de Colchagua el túnel del árbol y el caballo de agua del lingue ¿sí? ¿otra? la estación de Nancagua después del 85 ya eso no queda nada solamente la fotografía ¿sí? Estación de Santa Cruz esta estación pese a que está en buen estado fue destruida y se construyó una nueva con un estilo arquitectónico bien distinto por el proyecto Tren del Vino ¿sí? Estación Palmilla esta estación fue punta de Rieles fue como decía la señora Mónica el primer tramo llegó hasta aquí y bueno ahora ese paisaje que ustedes ven ahí ahora está el edificio de la municipalidad de Palmilla ¿otra? la estación de Colchagua también es monumento histórico nacional en primer plano las bodegas se cayeron con el terremoto del 2010 es particular ese terreno ese edificio y al fondo se ve lo que es DF todavía y aquí falta la intervención de la municipalidad de Palmilla que ni siquiera lo tiene en el listado monumento histórico pese a que fue un alcalde que tuvo ahí que pidió que se declarara un monumento histórico esta estación ahí yo creo que influye es necesario orientar a las autoridades comunales para potenciar y mejorar esta estación que la cuida una familia una familia Castro nada más ¿otra? el puente Ligüeymo este puente Ligüeymo así como el Tingiririca y otros puentes han servido de alternativa para tragedia después del terremoto de los 85 se cortó el puente carretero y también este puente tuvo que ser alternativo para para vehículos terrestres y ferrocarriles la importancia de mantener este tipo de obras de arte ¿sí? Peralillo otro ejemplo positivo es la municipalidad de Peralillo en este caso con motivo del proyecto Tren del Vino se restauró la estación de Peralillo con dinero del gobierno regional actualmente esta estación que es muy hermosa es el centro cultural de Peralillo y lo administra la municipalidad un ejemplo a seguir de la municipalidad ¿sí? Bueno Marchigüe varias bueno así como Peralillo también Marchigüe se creó alrededor de la estación ferroviaria en este caso Marchigüe todo el pueblo está para el lado donde es el fotógrafo yo como me hice amigo de los maquinistas tuve la suerte de la oportunidad de viajar con mis alumnos en el tren en el tren palero que le llamaban ellos usted ahí este tren habían transportado cinco carros esos cinco carros equivalen a cinco camiones obviamente después se terminó este transporte de carga porque lo empezaron a hacer camiones bueno Marchigüe como les decía empezó se empezó se creó alrededor de la estación ferroviaria empezaron a a construirse casas pero cuál era el problema principal era el agua y ese problema lo solucionó don Emeterio Ruz que está ahí en pantalla que el que fabricaba los construía los molinos de viento para bombear el agua de las norias bueno este paisaje ya no existe pero afortunadamente la municipalidad de Marchigüe se ha conseguido dos coches de pasajeros para restaurarlos y seguramente para algún uso cultural o social el segundo tramo de la construcción de San Fernando Pichilemo la llegada Alcone Alcone fue punta de rieles varios años y cómo era el transporte ustedes ven ahí el tren de pasajeros que llegaba a un lugar del Sables un poquito más arriba de Alcone un par de kilómetros y los pasajeros bajaban y tenían que ser transportados en esos carruajes que ustedes ven y la carga pesada en carreta ¿sí? como era terminal de punta de rieles siempre fueron importantes ahí los carrilanos gracias a Miguel Franco que me ayudó y aquí va uno de los últimos trenes que corrió a Pichilemo de pasajeros ustedes pueden ver ahí tomando vuelo el tren ya hacia rumbo a Pichilemo al fondo se puede ver madera que era la que transportaba por ferrocarril hasta el año 95 ¿sí? ¿otra? como decía la señora Mónica aquí se construyeron tres túneles como yo tenía la suerte de andar en la trompa en la locomotora varias veces tomé muchas fotografías de ida y de vuelta ¿otra? Puente San Miguel también los maquinistas me decían a donde quiera usted bajarse a tomar fotografía nos avisa y le paramos al tren así que me tuve esa suerte esa oportunidad con ellos este es un puente muy hermoso ¿sí? esto para me da como profesor me da un poco de sentimiento ustedes ven ahí varios niños y jóvenes que iban a estudiar a la reina alcalde y Pichilemo pero cuando se terminó el servicio ferroviario el año 86 lamentablemente estos niños tuvieron que ir a internados tanto a Marchigüe como a Pichilemo y tenían que viajar algunos hasta 3 o 4 horas por los cerros para llegar a la carretera y tomar bus de ese tiempo empezó a despoblarse este sector yo lo visité esto en el 2010 y ya quedaba solamente un matrimonio ya de adulto mayor y el administrador de la hacienda todos los demás despoblados algo tuvo un costo social muy grande la supresión del ramal porque bueno estos niños no podían financiar el tren ¿sí? el túnel y el árbol arriba mis amigos ferroviarios don Oscar Muñoz falleció hace un año y abajo con alumnos para recorrer el túnel el árbol ahí sacamos un trozo de durmiente que había y después lo transformamos en maqueta ¿sí? siga por favor estaciones link este fue un paradero donde habitaban unas 6 o 7 familias que tenían como fin mantener el caballo de agua al fondo nuevamente se puede ver ahí cuando se cargaba la madera hacia para sacar la madera ¿la otra? este caballo de agua como dijo la señora Mónica felizmente este caballo de agua lo rescató el profesor Leighton y se lo llevó al museo de ciruelos porque si no esto se habría perdido al fondo mis amigos este viaje lo hicimos unas 60 personas chifladas los trenes en el año 90 para fotografiar todo en un tren de carga viajamos hacia allá ¿sí? ¿otra? aquí el motivo por qué se cortó el servicio a Tapichilemos ustedes ven ahí el problema y ese problema lo solucionaban fácilmente los ferroviarios de la vía era decían ellos la cuestión de ir a echarle tierra al hoyo incluyendo unos carros que estaban dados de baja en la estación de San Fernando o simplemente correr las líneas férreas hacia el cerro pero en ese tiempo nuevamente don Roberto de Arrigrande gerente general de ferrocarriles les prohibió reparar eso hasta ahí después entonces empezó a viajar solamente el tren palero hasta el lingue la estación de la reina alcalde abajo se puede ver que fue totalmente saqueada solo queda la fotografía Puente Treojo otra obra de arte muy bella las comparaciones se ven ahí y la estación de Pichilemo la fotografía que está en la parte superior la tomé el día 8 de marzo de 1986 ahí aparece la la estación completa porque como decía la señora Mónica después un tercio de ella la incendiaron esta fotografía apareció en muchas partes pero la tomé yo ya la tengo inscrita por ahí ahora la parte inferior la parte inferior está la torna mesa como mostró la señora Mónica felizmente gracias a ella se limpió el año pasado y bueno ahí la tarea de monumentos nacionales es alargar los límites hasta para conectar la estación con la torna mesa y ojalá algún proyecto para reconstruir lo que le falta a la estación y así agrandar el museo de la señora Mónica Cornejo ¿sí? este monumento nacional fue gestión de los hermanos Saldía Washington y Antonio Saldía la estación de San Fernando ustedes ven en esta fotografía que la estación de San Fernando era un centro social incluso mucha gente iba solamente a ver pasar el tren ver que gente llegaba o salía de aquí salía el tren hacia Pichilemos y el tren hacia Ramal Las Cabras ¿sí? bueno regalones de los niños eran las señoras venteras les llamaban acá en San Fernando ¿sí? el personaje además de las venteras teníamos entre otros los cantores de trenes el señor de la guitarra aún viene a San Fernando Don Israel Herrera en la parte inferior aparece los famosos vendedores Maltaville y Pírseve ¿sí? el señor López aparece ahí herencia cultural de mundo ferroviario están las fiestas del riel los deportes había un club deportivo ferroviario que ahora ya no lamentablemente no existe ¿sí? la locomotora 607 esta locomotora bueno ferrocarril estaba vendiendo todo lo que podía lo que podía ser reducible a dinero esta locomotora estaba candidata como mucha otra a irse a la chatarra estaba en Temuco por gestiones que hicimos el centro cultural museo de San Fernando la asociación chilena de conservacionistas ferroviarios la casa de la cultura conseguimos después de varios trámites que esta locomotora se salvara llegando a San Fernando ahí puede haber el recibimiento de don Raúl Orellana presidente de los ferroviarios jubilados que muy importante su gestión don José Vargas Vadilla siempre defensor del ramal por poeta don Hugo Muñoz nombre de la casa y la cultura ¿sí? junto a unos ferroviarios de Temuco ese año entonces nos dedicamos yo con alumnos y ferroviarios a pintar la locomotora ¿sí? ahí me ayudaron dos exalumnos Jaime Gómez y Orlando Menari más ferroviarios ¿sí? la otra así la dejamos en la parte inferior se puede ver trabajando mis dos exalumnos que pintaron la locomotora un ferroviario jubilado atrás don Manuel Lizana y cuando la presentamos en diciembre de ese mismo año gracias a este trabajo candidateamos esta locomotora para que fuera monumento nacional ¿sí? ¿otra? bueno la locomotora nosotros la conseguimos para llevarla al museo Lirikulauta pero el alcalde de la época se quejó que no tenía dinero para trasladar la locomotora a Lirikulauta y así otros alcaldes que fueron siguiendo entonces tuvimos que esconder la locomotora en un desvío particular porque si no Efe la iba a requisar en esta fotografía se puede ver un señor de Kazaka Café un japonés señor Miyamasa Oli asesor de Teleduc él hizo un documental muy hermoso sobre lo que hacíamos como grupo cultural en San Fernando e incluso nos acompañó en el tren de carga hasta el Linge aquí está el documento que declara Monumento Histórico Nacional la locomotora 57 tipo 57 número 607 de San Fernando sí bueno como los alcaldes de San Fernando no 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 disponían de dinero para trasladarla al Museo del Hicolauta después de los años 90 empezamos nos ilusionamos bueno echemosla a andar hagámosla a andar entonces los días sábados nos reuníamos un grupo de alumnos ferroviarios y otros amigos a repararla y a instalarle las piezas que le fabricábamos en el Liceo Industrial de San Fernando la otra por favor en el Liceo Industrial de San Fernando le fabricamos más de 250 piezas de bronce y de acero tuvimos que investigar por eso siempre me asesoraba don Pedro Castro la pieza más difícil y hermosa que hicimos el inyector la locomotora necesitaba dos inyectores venía con uno y malo en malas condiciones le fabricamos nueve a las piezas y el uso de inyector lo construimos cien por ciento nosotros esto lo desconocen los de tren del vino que no le hubiésemos pasado la cuenta habrían sido unas cuantas lucas acá tenemos el día sábado instalando las piezas que nosotros fabricamos el día el día durante la semana arriba la foto superior al fondo aparece el calderero industrial don Manuel Savera que trabajó él y su hijo restaurando la locomotora falleció don Manuel Savera al frente mi colega Paila Milla en primer plano maquinista Pedro Castro abajo aparece Jaime Herrera otro colega ahí estamos instalándole las piezas los días sábados otra la tercera pata tercera etapa de reconstrucción de la locomotora 607 la cumplió el tren del vino llevando la locomotora a Ana Maestrán Sachena porque ya el alcalde de San Fernando la había entregado al tren del vino porque eran socios incluso el liceo industrial también era socio al tren del vino en un comienzo porque íbamos a instalar un taller de restauración de piezas patrimoniales bueno en la parte inferior aparezco con el maquinista Pedro Castro que está en muy mal estado de salud pero él fue que tuvo que reparar finalmente la locomotora armarla estaba mal armada y echarla a andar estaba grabado en un video eso que fue muy muy emocionante para nosotros hasta el 2001 trabajé con alumnos en esta trabajando en terreno aquí cuando limpiamos la casa en máquina que está postulada a monumento histórico como patrimonio industrial porque ahí se iba a instalar el museo ferroviario alcanzaron a llegar locomotoras alcanzaron a llegar el coche presidencial que ahora está en Temuco pero lamentablemente ese proyecto no prosperó por varias razones esa fue la última actividad que hicimos porque de ahí no quienes administraron el tren del vino nos marginaron pero a nosotros lo que más nos dolió de que hasta el año pasado fueron ellos a pedir ayuda económica a la comisión de economía del parlamento del cámara de diputados y ellos atribuyen que nosotros reparamos la locomotora 607 las locomotoras de nosotros eso nos molesta porque no existiría la locomotora si hubiéramos pasado la cuenta por la pintura y todas las piezas que hicimos habrían sido hartos millones de pesos que se ahorró el proyecto tren del vino bueno presenté un libro recopilando parte del material y en la parte inferior una buena cantidad de mis personajes del libro cuando se presentó porque a cada uno de ellos les regalé les obsequio un ejemplar ¿sí? el Consejo de Monumentos Nacionales fue la única institución que reconoció lo que hicimos como liceo industrial y nos entregó el premio el año 2008 por lo que hicimos de eso estamos orgullosos los industriales que nosotros nos autodenominamos los mascafierros ¿sí? bueno pero el chiquillo que era entusiasmado entonces como habíamos traído un pedazo de durmiente dijimos bueno ¿y por qué no hacemos una maqueta profe? no sabemos de memoria las medidas hay muchos planos de las piezas de la máquina misma y empezamos a hacer una maqueta de la locomotora ahí ustedes ven porque yo soy profesor en esta especialidad igual que el colega Paisla Milla de fabricar piezas la otra imagen pero además de la locomotora esta es la tornamesa de Palmilla ya les dije antes de que Palmilla fue punta de rieles esta esta tornamesa fue fabricada en 1870 y vendía como chatarra en el año 2007 entonces ¿qué es lo que decimos nosotros? como fui varias veces con alumnos le tomamos muchas veces las medidas hicimos la maqueta vamos a ver cómo nos quedó la maqueta ahí estamos los chiquillos están haciendo ahí le hicimos en acero es re pesada siga siga bueno cuando terminamos la maqueta le hicimos un corte para enseñar a los jóvenes cómo funciona la locomotora a vapor pero se interesaron de frutos del programa de televisión nacional frutos del país y el 2014 vinieron a grabarnos ahí estoy con el colega Paisla Milla y algunos alumnos de patrimonio la otra por favor este programa frutos del país hasta el año pasado se había repetido siete veces hay muchos interesados que les regalemos las maquetas pero todavía no tenemos una finalidad clara ¿sí? ya como yo tengo miles de exalumnos uno de ellos Pedro Ose es funcionario de ferrocarriles él nos consiguió esta visita como ustedes ven ahí con los trenes más modernos que llegaron hace unos cinco años atrás todos sabemos el problema que tenemos producto del cambio climático calentamiento global etcétera ¿qué es lo que tenemos que hacer para aminorar un poco los efectos? usar energías limpias energías renovables y eso lo encontramos en la electricidad la electromovilidad entonces los trenes los ferrocarriles ejemplo el metro de Santiago excelente ferrocarril tiene que potenciarse los ferrocarriles porque el transporte de carga camiones y buses utilizan combustibles fósiles petróleo y en Chile el petróleo solamente tenemos petróleo chileno el uno o dos por ciento todo lo demás es importado ¿sí? bueno tren del vino siga esto lo rescatamos hace algunos meses aquí tenía que haber estado la locomotora 607 pero como ya le crecieron las patitas a la locomotora es muy difícil que F la devuelva pensamos nosotros que debería compensarnos ferrocarriles entregándonos otra no importa que no funcione para traerla al museo pero en esto hemos perdido hemos conseguido coches de ferrocarriles coches de pasajeros ahora tenemos hace cinco años dos carruajes de de madera que incluso los encendiaron pero nos ha costado un mundo hemos tenido muy mala suerte con los alcaldes de San Fernando no no les interesa el patrimonio ni siquiera el ferroviario ni ningún el museo del Ircunlauta está muy abandonado que es donde tenemos que usar aquí es muy importante la labor de ustedes como autoridades de monumentos nacionales de la cultura de orientar a los a las autoridades locales para que se preocupen del patrimonio valore eso eso sería lo último muchísimas gracias don Víctor por su valiosa presentación y este recorrido que nos hizo a través de su recopilación fotográfica antes de dar la palabra a nuestro tercer expositor vamos a dejar que Leslie nuestra directora del servicio nacional en la región nos vaya contando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro chat les comento bueno muchos saludos hay hoy para todos los expositoras y las expositoras también sobre todo saludos desde Santiago desde Pichilemu mucho ánimo a la señora Mónica le mandan gran cariño a don Víctor me parece que hay estudiantes acá conectados usted tiene mucho cariño mucho cariño entonces se nota acá en las redes eso es bueno ir comentando los saludos desde Coya desde Curicó desde Pichilemu también hay saludos desde San Fernando saludos desde Concepción de Talcahuano tenemos una gran audiencia le agradecemos a todas las personas que están conectadas mucho cariño mucho cariño en el chat y también hay unas consultas nos preguntan si es que el Puente San Miguel sigue en pie saludos también de la señora Carmen del Río de Mario Enrique de Manuel Saavedra comenta acá también que participó en este grupo cultural para él y el papá él y el papá entonces están acá conectados hay mucha gente y antes de darle la palabra a Leonardo queríamos hacer esta breve intervención agradecer esta participación invitarlos a que sigan comentando para nosotros entregarle estas preguntas a los y las expositoras Bueno muchas gracias Leslie muy contentos entonces por todo el cariño que estamos recibiendo o que están recibiendo nuestros expositores entonces feliz de continuar ya con esta tercera presentación como ya les decíamos entonces ahora dejamos a Leonardo Fernández Lara encargado del archivo histórico de Coya con la presentación que nos va a hacer en estos momentos adelante Leo está sin audio Leo tienes que activar tu micrófono Buenas tardes a todos a la señora Lucía especialmente que ha tenido la paciencia de de estarnos escuchando lo cual denota que tiene mucho interés estoy feliz escuchando ha sido maravilloso la región yo agradezco a los expositores anteriores por toda esta cosa y coincido que todo el tema del rescate patrimonial en general estas grandes obras son esfuerzos personales difícilmente el Estado como todo mi personal que puede dedicarse a estas cosas específicas para eso estamos las personas que hacemos nuestro aporte yo voy a tratar de dedicarme pensando desde el archivo primero a nuestro expositorio y a todos quienes oyen yo tengo una visión muy nostálgica del ferrocarril creo que fui con mi madre a Cartagena si hablamos de ramales a inicio de la década de los 70 pero ahora quiero trabajar en mi exposición desde lo que tenemos aquí en el archivo histórico aquí en Coya nosotros estamos trabajando en el rescate y la puesta en valor del antiguo archivo de la Branding Copper Company y como tenemos millones de documentación aquí entonces yo voy a tratar de construir un relato a partir de la documentación que hay en el archivo complementando con otros elementos por tanto quiero mostrar que es posible construir nuevos relatos a partir de este tipo de documentación también déjenme parar esta cosa porque entonces para la gente que nos escuche que quizás todos deben saber si son gente muy joven que el tema de los ferrocarriles fue un tema muy importante muy estratégico en su momento de ahí que todas estas industrias tenían y el país todos los países tenían que tener este medio de transporte muy moderno Carolina si le das una le pasas por favor ya bueno acá nosotros en el archivo tenemos entre tanta documentación por ejemplo elementos de la fundición del molino de bienestar legal ferrocarril o ride road como le llamamos acá o ride wide cuando se trata de la línea del ferrocarril o cuando hablamos del ferrocarril como institución y así los tenemos como por departamento entonces podemos encontrar documentación desde el año 26 en adelante y siempre no se nos repite la serie documental de ride wide o ferrocarriles como lo vamos a ver más adelante hasta entrado a la década desde los 70 la siguiente imagen bueno aquí tenemos algunas nosotros yo aquí voy a tratar de usar en su mayoría imágenes que son de parte de nuestros archivos y bueno acá en el sistema Coya Rancagua circula mucho mucho material también fotográfico porque hay registro amplio aquí cuando llegaron cuando se instalaron los gringos que nosotros les llamamos la empresa norteamericana Brian Cover Company a partir de 1905 comienzan a planificar también William Braden la construcción de un ferrocarril porque si nosotros observamos alguna publicidad de aquella época de 1905 cuando se comenzó a construir la industria se contrataban por ejemplo a partir de la prensa se buscaban contratar yuntas de bueyes para llevar maquinaria desde Granero a Subuel y si uno la ve de más cerca dicen ahí que bueno que el camino se expedito hay pasto hay agua y se demora cuatro días y de vuelta de Graneros a Subuel de ahí que podemos pensar que era un viaje casi épico si nosotros pensamos por ejemplo desde la historia que hace dos mil y algo de años un viaje de Roma a la costa por ejemplo a Pompeya o Herculano se demoraban tres días también en carreta dos mil años después en tiempos posteriores a la independencia Mario Ibrahan que hace un viaje de Santiago al Paraíso la primera noche la pasan a las cuestas de lo Prado ahí a diez kilómetros de Santiago segundo en Casablanca y el Tercero llegaba a Valparaíso pero a partir del siglo XX o de mediados del siglo XIX comienza una revolución enorme en tema de los transportes y eso es la importancia del ferrocarril porque va a superar a la carreta que se demoraba cuatro días aquí el ferrocarril a Subuel se va a demorar varios años su construcción de más o menos de 1907 a 1911 que comienza aquí se inaugura la siguiente imagen por favor porque estamos en lo que no fue quiero que se imaginan ustedes hago todo este preámbulo para que entendamos esta página que es un documento que encontramos que está inspirado en una nota de prensa que se tradujo para los gerentes de la Braden que habla de la idea de unos empresarios de construir un ferrocarril transandino que uniera buenos aires con pichilemos de ahí la importancia lo interesante de hacer pichilemos y el ramal porque esto debía venir por el paso de las leñas mil metros más bajo o mil doscientos más bajo que caracoles que el paso de los libertadores entonces acá podría estar movilizar carga ellos estaban pensando en carga y no en pasajeros o si habían pasajeros si se subían en buenos aires podían en el mismo carro llegar desde el atlántico hacia el pacífico o también hoy día podríamos nosotros pensar que el movimiento de carga ¿cómo sería un transporte un ferrocarril hasta Brasil o Montevideo Río de Janeiro y movilizar la carga desde el atlántico al pacífico sin que los barcos tengan que llegar al estrecho de Magallanes o pagar los peajes en el canal de Panamá que es el sentido estratégico que tiene el ferrocarril sin utilizar aviones o barcos y movilizar un tren hoy día nos lleva 10 carros lleva 40 o 60 carros con una cantidad enorme de miles de toneladas de mercaderías que puede transportar por todo el continente esa es la idea fíjense en ese mismo marco la idea de esta gente la que tenemos tirado un ferrocarril que pasara por las leñas y que empalmara con la siguiente imagen con la estación Coya acá el tren a ferrocarril es como nosotros lo vamos a ver en la mapita que Carolina va a correr la imagen ¿Claro? Bueno, eso lo he enganchado dale al siguiente nomás porque lo quiero hacer rápido Bueno, aquí vemos acá en Coya por ejemplo hacia el lado derecho de la imagen debía venir este ramal desde el paso de la leña para empalmar en Coya continuar hacia baños a usar nogales en China rancagua y ahí empalmar con el tren longitudinal hacia San Fernando Santa Cruz y de ahí hacia Pichilemo en el mismo carro la gente no se iba a bajar del tren era la idea de ahí que bueno se construyó el del norte quizás en el mar al sur había pero era un asunto estratégico tan moderno como pueden hacer otras cosas hoy día el tema el tema el tema es que para la 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 era prioritario este la construcción de un ferrocarril de hecho pensaron originalmente hacerlo el ferrocarril desde Suewell a graneros también pero esa idea no se llevó a cabo hubieron problemas con los con los dueños de la tierra y su alternativa fue Rancagua y esta es la línea que ellos construyen desde partiendo de Rancagua aquí en Palma con el tren longitudinal hacia San China en hogares en Machalí después estación Sausal por acá en Sausal estaba por la orilla del río Cachapoal después va a pasar estación Baños Coyes y así una serie de estaciones y paraderos que tiene hasta llegar al final de la línea en la ciudad de la montaña en Suewell este tren cuando fue inaugurado en 1911 y 1912 era claro mucho más rápido que las carretas pero también se demoraba de 15 a 18 horas en llegar en hacer la distancia de Rancagua a Suewell ustedes pensarán hoy día eso se hace en una hora pero hace 100 años 110 años esto era extraordinariamente moderno para que puedan dimensionar de qué estamos hablando ahora en este en este este plano va a ser como un tema casi como los temas de los misioneros porque el ferrocarril no es solamente un elemento un sistema de transporte de personas o de carga como lo podemos ver en la imagen siguiente ¿no? ¿eh, Carlos? entonces lo que el acá el ferrocarril va a llegar a un territorio en donde no hay no está vacío no pensemos un colla o un alto cachapual como tierra vacía para aquellos para aquellos tiempos sino que se plantea y algunas personas en aquella época miren justo acá yo no los veo pero ustedes ven a la derecha de la imagen que hay una señora que está con los brazos así de negro eran niñas sentadas y otras personas más lo que quiero destacar es que acá hubo una tierra de mujeres porque ¿por qué fue así? no lo sé pero si nosotros pensamos que la mayor parte de los propietarios de las tierras de acá del alto cachapual para aquel tiempo eran mujeres tenemos la María Nicolás Tolo Zambrano Dumoni de la Cuarta Condesa de la Conquista que está ahí más abajo está su bisnieta María Lastarrias que llegó a ser propietaria también de la Hacienda Perales está por acá Magdalena Pulser que también fue una empresaria de la zona pero y esas empresarias supieron ver el panorama modernizador que implicaba la llegada del ferrocarril acá porque por ejemplo Tránsito Soto que no existe una fotografía de ella pero que está acá era dueña de las termas de Cauquenes del hotel y de los baños y ella vio la posibilidad extraordinaria del desarrollo turístico señora Lucía por ejemplo y esto lo pensaba hoy día porque hablamos mucho del turismo y del renacer turístico pero Tránsito Soto estaba publicitando turísticamente sus baños en Europa tenemos una publicidad de Europa de fines del siglo XIX entonces para ella que llegara el ferrocarril para acá era una potencialidad enorme para su negocio e hizo tratos con los gringos y ella le entregó tres hectáreas de donde yo estoy ahora de donde estoy hablando desde la población central Coya a cambio de que se construyera en esta imagen hay una casita ahí que es la estación Baños y se hizo una estación y un puente que cruza el río Cachapoal que comunica la estación con el hotel Termas de Cauquenes ese fue el precio que ella pidió y ella pensó que claro mis clientes van a llegar a Rancagua toman el tren y se bajan aquí cruzan caminando el puente y los tengo o sea se potenció la industria turística de aquella época y fue una mujer muy visionaria hasta lo mismo que Magdalena por ser que fue propietaria de la Hacienda Perales y fue la primera agroindustria que se desarrolló a partir de 1930 cuando en el resto del país vamos a comenzar a hablar de industria agrícola a partir de la reforma agraria incluso después de entrados los años 70 ya en 1930 40 los Perales era una industria que producía para otra industria no era un fundo sino una industria agrícola que tenía obreros empleados inquilinos toda una estructura productiva y eso es extraordinario y esto lo posibilitó también el ferrocarril la siguiente imagen así como bueno también como el elemento modernizador también a inicios del siglo podemos pensar que así como el tren del norte trae también es un vector de movilidad de carga de personas y también de enfermedades pensemos que la vinchuca o el mar de Chaga llega a Santiago desde el norte el vector de transporte son los pasajeros y la vinchuca es la ropa y las maletas que llegan a Santiago también por un asunto climático y acá por ejemplo tenemos unos casos muy interesantes de documentación que nos habla de todos los cuidados que tenía la empresa en Rancagua para la gente que viajaba a Subel por ejemplo para la década del 30 con la epidemia de tifo exantemático que asoló Santiago y las grandes ciudades porque en medio de la extrema pobreza el piojo o sea el virus del tifo el vector de transporte era el piojo y el piojo en los ámbitos de pobres entonces la gente era fumigada en Rancagua antes de subirse al tren para poder viajar a Subel porque si llegaba la enfermedad a Subel iba a devastar la gente y también la producción y tenemos un cuento interesante que nos hablan de todas las medidas sanitarias que se tomaban en Rancagua para toda la gente que quería viajar hacia la cordillera por este tema del tifus y así también tenemos un enorme desarrollo del comercio ambulante y todo lo que se va a dar aquí en el entorno de Coya el comercio clandestino tráfico de alcohol hay mucha documentación respecto de todas las problemáticas asociadas también al transporte del ferrocarril que era el único medio de acceso hacia la cordillera no existían bueno había un camino de carreta pero de hacía siglos pero casi nadie usaba y bueno por eso podemos ver el tema del alcohol porque también bueno llegaban gitanos llegaban en huachucheros y en sus maletas traían garrafas de agua ardiente o a veces se vendía bebida una cola de aquella época y que era vino lo que se vendían las bebidas en los kioscos de aquí de la estación Coya y me imagino que en otras estaciones también pero aquí como regía Ley Seca que era uno de los pocos lugares de Chile en donde no se podía vender alcohol a dos kilómetros de cualquier instalación de la empresa bueno también debemos destacar que al llegar con el ferrocarril a la cordillera fue una obra de ingeniería pero de proporciones bíblicas hay pequeñas películas del inicio del siglo en donde el tren va culebrando entre medio de las quebradas y uno podía ir en el tren y ver 300 metros más abajo al final del recorrido si se cae ese tren como es el ejemplo me parece que de la diapositiva que viene Carolina no bueno esto había otro medio también pensemos que cuando vimos la primera imagen de los enganchados que estaban en estos trenes los gringos no viajaban obviamente como eran todos los obreros los gringos tenían como lo podemos ver a mano izquierda lo que se denominaba el autocarril este tren este bueno y a la derecha lo tenemos en una versión más moderna y así lo veía tenemos secuencias de fotografías de donde se va modernizando y que eran para los pasajeros VIP para las autoridades de la empresa o visitas importantes que llegaban a sube entonces no viajaban en el tren corriente que se demoraba además mucho tiempo y por tanto usaban el famoso autocarril muy común es acá bueno yo no he visto nunca uno de ellos solamente tenemos fotografías Carolina el siguiente ahí está pueden ver ustedes estas imágenes de arriba ven la secuencia del caballo de agua que está ahí la entrada al puente la locomotora entrando al puente y la locomotora abajo del puente el primer gran accidente del tren a Subwell fue la quebrada en Lingue murieron como 11 personas de ese mismo carro con gente enganchada que vimos al comienzo todos los obreros encima del carro así venía este este trencito en 1911 que cayó se dio el puente fue el mismo año que se inauguró murieron niños mujeres bueno más abajo tenemos un tren dado vuelta en Subwell que en el accidente de agua dulce 30 personas murieron en el descarrilamiento y a la a la izquierda de la pantalla tenemos otro tipo de accidente o fatalidad o sea hubieron tenemos estudios completos y una relación de 70 años de accidentes de ferrocarriles pero resultan curiosos ustedes ven que el hombre está poniendo el dedo en el riel bueno muchos obreros a inicios de esta empresa preferían que lo jubilaran por accidente del trabajo entonces ponían el dedo y pasaban el carro encima y les cortaban el dedo pero preferían perder un dedo y sacar alguna internización de la empresa e irse por eso se hacían investigaciones muy exhaustivas si acaso había sido intencional de que le hubieran cortado el dedo porque eran muy frecuentes este tipo de accidentes por eso quedó registrado por la empresa este es el problema de los dedos en el tren de mina de los carros del tren de mina la siguiente bueno así pero nada continuaba porque el mundo siguió desarrollándose y ya hacia la entrada después de la segunda guerra mundial o en los años 50 por ejemplo ocurre un hecho importante que muy lejos de Chile va a ocurrir algo en África que va a cambiar todo el panorama de Rancagua y del Alto Cachapal esto es el descubrimiento de los yacimientos de cobre de las minas de Catanga en el Congo Belga en donde también van a ser propietarios norteamericanos pero y se instalan allá con minerales de mucha mayor ley sin tanta regulación laboral sin sindicatos y con condiciones de seguridad digamos muy primarias para la época y eso que genera en el mercado internacional que pueden poner cobre con costos más bajos por tanto puede ser mucho más competitivo en el mercado internacional y Braden Cooper que tenía enormes sindicatos con campamentos en la montaña con ferrocarril y una cantidad enorme de infraestructura producía una cantidad enorme pero la ley estaba bajando y los costos de producción elevándose entonces tenían que estudiar la forma de cómo aumentar la producción y bajar los costos de producción entonces es el contexto de los años 50 en donde se va a comenzar a estudiar lo que va a ser conocido en el tiempo como el plan Codewa el plan Codewa es el plan de modernización de la empresa que comienza a estudiarse a partir de 1955 llega a 1960 y hay un referéndum pero la empresa requería para poder hacer una inversión y transformar todo esto hacer enormes inversiones pero lo que pedía era que invariabilidad tributaria por 20 años estamos en el gobierno del presidente Alessandri pensando en aquella época e incluso para aquella época y aquí yo tengo un librito de justo tengo el plan Codewa frente a mí que este plan incluye la construcción de un ferrocarril eléctrico con equipo necesario para la mina hasta los nuevos establecimientos que se iban a hacer en Codewa o sea ya a fines de los 50 ya se pensaba que este tren Azubel ya estaba obsoleto pensemos que en una empresa hay racionalidad empresarial hay racionalidad técnica entonces si esta cosa se está demorando mucho debemos modernizarlo no hay romanticismo la cosa no sirve tenemos que modernizarlo y si es mejor tenemos buenas plantas eléctricas buena producción y sale muy caro este otro lo tiramos a la basura y ponemos uno nuevo que es mucho más eficiente y eso es lo que se comienza a hacer con el plan Codewa se ve la necesidad de modernizar bueno todos sabemos que eso no resultó se nos vino encima la chilenización del cobre y el plan 280 que era el aumento de la prueba este mismo plan pero ya con la pensando no en la encodewa porque también hubo especulación inmobiliaria los terrenos subieron todos querían hacerse millonarios de un día para otro y la empresa le dio una sorpresa a todos mandó por la borde el plan Codewa y dijo no lo vamos a hacer de este otro modo bueno y comienza a desarrollar el plan de 280 que es la producción de 280 mil toneladas de cobre fino al año y la construcción y eso contempla la construcción de la carretera del cobre y eso va a ser la extramonción de nuestro ferrocarril Azubel porque claro como lo comencé hablando en el comienzo el tren Azubel se estaba demorando ocho horas por ejemplo en la década del 70 en llegar Ferrancagua a Azubel porque esto no podía ir a gran velocidad recordemos las complejidades de la montaña entonces es un elemento modernizador la carretera porque los medios ya no estamos hablando del Forté no estamos hablando de las burritas de los años 20 estamos hablando de vehículos que pueden andar en carretera a 80 o 100 kilómetros por hora entonces ya es posible modernizar los sistemas de transporte y piensan y una cosa clave que va a ser en todo esto la bajada de los campamentos o esto es los trabajadores ya no es necesario que vivan en Subway sino que pueden vivir en Rancagua e ir todos los días a trabajar a Subway eso es la importancia de la carretera la extracción de mineral movimiento de carga y movimiento de trabajadores y eso significa la transformación de Rancagua todo lo que es el crecimiento expansivo y que Rancagua sea una gran ciudad hoy día también es porque todos los trabajadores de la empresa se fueron para allá y se construyó a partir de la Corby y otros temas que no son objetos de este seminario que se desarrolla todo ese tema bueno y eso va a implicar por ejemplo el fin del ferrocarril ya en la década del 30 los trabajadores mismos por ejemplo en el año 72 ya el cobre había sido nacionalizado están preocupados e inquietos porque se pueda por ejemplo tenemos una carta aquí a los gerentes de la preocupación de los trabajadores por el futuro del ferrocarril a sube bueno y de la empresa les plantean que hay una cantidad enorme de problemáticas asociadas que es necesario estudiar e incluso mejorar un poco más la calidad de la carretera del cobre pero si el año 73 está ocurriendo esto el tren a sube está sentenciado por las mismas razones nosotros podemos incluso pensar en muchos temas de echarle la culpa al aparato del Estado o podemos echarle la culpa como se trabaja mucho en el tema de los camioneros que es un tema muy contingente que fue el precio que pagó el Estado a los camioneros por el paro que contribuyó al derogamiento del presidente Allende sí puede ser pero también las cosas no son tan simples hay procesos que son mucho más complejos aquí tal cual ocurrió en hízos de siglo con el problema del tren transandino porque eso competía con los temas arancelarios del canal de Panamá son temas geopolíticos también a veces las decisiones no solamente son del Estado de un presidente que está sometido a enormes presiones políticas empresariales económicas sociales de todo orden y pensemos que hoy día no se va a invertir en un ferrocarril para pasear a la gente o para el desarrollo turístico debemos pensar en movimiento de carga y claro podemos hablar de los combustibles fósiles pero Exxon International pone gobierno y saca gobierno o sea no es llegar y cortar el tema del petróleo no es llegar y hacer la competencia de Estados Unidos imagínense cómo tenemos a ser presidente en el norte y esto ha ocurrido por décadas y décadas y generaciones de presidentes entonces el tema no es tan simple como decir que vuelva el ferrocarril sino que tenemos que pensar no solamente en restaurarlo en Chile a lo largo debemos quizás tener una visión continental movimientos de carga como aquel yo hace un par algunos años vi en el aeropuerto Pudahuel una maqueta del ferrocarril de la propuesta de una empresa que cruza el paso de las leñas entonces tiene como dos líneas y tiene por arriba pasan los trenes por abajo pasan los buses y los autos y es un túnel enorme que lleva una cantidad enorme de container de carga hacia Brasil si hay propuestas de futuro de desarrollo de carga de movimiento de carga de gran magnitud del comercio internacional eso podrá en el futuro justificar pero creo que la caída del ferrocarril y fíjense que es coincidente que así como surge el ferrocarril ya sea el ferrocarril los ramales en las primeras décadas en las primeras décadas 1912 1915 por ahí se están inaugurando y están cayendo cuando deja de funcionar el tren el trasandino el año ochenta y cuatro o setenta y nueve pasajeros y el año setenta y cuatro la carga cuando deja de funcionar el tren a su el año setenta y nueve están dejando de funcionar porque se volvieron obsoletos porque no solamente vamos a invertir en líneas de ferrocarril y modernizarlos y si sale más barato el camión si yo puedo movilizar carga efectiva por poca cantidad en camiones y no tengo que mover un tren grande como estoy en el tiempo espero que si la siguiente imagen por favor Carolina ahora un poquito de nostalgia fíjense en la estación Coya y hay mujeres que tienen como la pelera esos gorritos antiguos de los años veinte pero se mantuvo así como hasta la década del setenta la estación Coya a la derecha la estación actual son las ruinas que quedaron de la estación abajo en la estación baños esa misma foto que usé antes hay una casita que está ahí esa es la estación baños a la derecha estación baños pero en manos de un privado arriba era deteniente acá esto fue vendido en la década de los ochenta y ahí viven personas se restauraron los edificios y sin pedirle nada a nadie sino que ellos invirtieron en la mantención de eso ni siquiera sabiendo que están protegiendo el patrimonio la gente que estaba ahí no tenía idea cuando yo le fui a hablar que estaba en la estación Coya del tren la siguiente por favor acá tenemos esta grúa que estaba en alto del puerto aquí en Coya cerca de la estación a izquierda arriba y hacia abajo donde están cargando la carga con la grúa hacia las carretas y esto en la década del ochenta se indicó según tengo un documento que debía desmontarse para venderse por chatarra pero desconozco por qué no voy a decir la orden la cosa es que actualmente la grúa se mantiene está ahí cerca de la casa 100 y hoy día es considerada patrimonial o sea difícilmente el pendiente va a tirar a la basura una maravilla que es como esa en el terreno que tiene y ella tiene como cerca de 115 años ahí instalada la siguiente está Carolina ahí aquí tenemos lo que pudo y esto ya estoy cerrando pensamos en lo que no fue en lo que fue y ahora lo que pudo haber sido hay una una referencia muy interesante que tiene que ver con los tiempos actuales porque cuando hacia fines de los setenta a principios de los ochenta cuando se ve ya se había dejado de funcionar el ferrocarril la siguiente imagen por favor hay estos viejos locos medios visionarios pero que nadie los tomó en cuenta en su momento en este caso tenemos a don Damaso Escobar Reyes que el año 1981 propuso la idea de hacer un tren turístico a Subal pensando en el primer tramo a Coya para después llegar a Colón y de ahí el acceso hacia las canchas de aquí de Chapa Verde cuestión que hoy día estamos pensando pero este caballero lo pensó hace cuarenta años escribió su anteproyecto se lo propuso al entonces coronel alcalde de Machalí y este envió la carta a la gerencia y quedó aquí en nuestros archivos también si alguien algún investigador lo quiere ver pero pudo haber sido también este tren a Subal pero antes de levantarme y con mi dedo abusador a la gerencia pensemos lo que hemos dicho hay un mandato que tiene la empresa de la producción de cobre al menor costo posible el negocio del teniente no es el desarrollo turístico no es aumentar los costos de producción porque incluso no es para un privado el teniente tiene la misión que le da al país de producir cobre al menor precio para entregarlo a las arcas del estado que se traducen en carreteras en colegios policlínicos y todo lo que nosotros sabemos y de ahí esto lo digo para que podamos reflexionar respecto de del significado de estas iniciativas que quizás hace 40 años no funcionaron porque no era el contexto adecuado no era la época adecuada y no era el trabajo de teniente generar otras empresas en este caso no le pediera teniente sino que se asociara a una empresa de responsabilidad limitada para la explotación de un tren turístico a Subal porque tampoco en ese tiempo se pensaba en el patrimonio se estaba desmantelando Subal entonces para qué se iban a hacer todas estas cosas eso es lo que no fue pudo haber sido un hermoso tren como el que puse acá que es un tren turístico y hoy pensaba en una pregunta que me hizo la directora de Leslie Araya que está por aquí ¿por qué no ha funcionado bien el tren turístico el tren del vino? ¿por qué no estas iniciativas no han resultado? y a mí yo no supe responder esa pregunta dos días atrás y me he quedado reflexionando y buscando información porque es interesante la pregunta y pensaba ¿en cuánto cobra esto? 200 mil pesos 150 mil pesos un día de viaje o sea hay un problema de no sé de densidad de oferta turística de entramado de la oferta de los pequeños y los grandes hay el público al cual se dirige pero este es un tema de iniciativas empresariales y todas las iniciativas empresariales se ven con la racionalidad técnica fíjense yo hablo de racionalidad técnica empresarial y he sido todo yo soy un par de ustedes Víctor y Mónica porque también he dedicado mi vida a esta cosa quijotesca de la protección y promoción del patrimonio porque la señora Lucía me conoció así soy funcionario público pero he sido un hombre defensor y promotor del patrimonio toda mi vida pero también comprendo que cuando nosotros hablamos de empresa no le podemos aplicar nuestras lógicas eso ha sido mi mi dedicación a la comprensión de este proceso complejo que era el tema del ferrocarril si alguien quiere estudiar más de todos los que nos están escuchando aquí en el archivo histórico tenemos mucha documentación para poder construir muchas narrativas posibles muchas visiones la idea es construir muchas visiones y eso nos va a ayudar a a tener otras miradas y otros puntos de vista respecto de nuestra de nuestra realidad eso es todo gracias muy gracias Leonardo con eso con tu presentación y una gran presentación también terminamos el el ciclo digamos de la exposición de ustedes tres que nos están acompañando muy agradecida de verdad creo que se cumple el objetivo de compartir conocimiento en ese sentido es fundamental el rol que tenemos el Estado pero no solo el Estado como instituciones sino que las personas y en este caso los agentes culturales que son los promotores de esta conciencia los promotores del resguardo de las historias de los archivos de las memorias locales y en ese sentido ustedes son los principales protectores digamos y son quienes nos incentivan y a nosotros también nos dan el input para seguir trabajando en esto o sea de verdad yo los escucho y aparte de aprender muchísimo me siento muy agradecida de este espacio que se crea bueno nosotros si nos pasamos un poco en el tiempo efectivamente no los quisimos parar no los quisimos parar a ninguno de los tres porque en realidad valía la pena escucharlos nosotros ahora tenemos dedicado un par de minutitos antes de cerrar sabemos que hay una audiencia hasta ahora que probablemente igual ya está agotada pero vamos a dejar unos minutitos para así leer un par de consultas y darles la palabra a ustedes para que nos puedan responder tratar de agotar sí las respuestas para que tratemos de generar un diálogo y resolver más preguntas que tenemos en el chat le dejo entonces la palabra a Leslie para que nos cuente la primera consulta que nos hacen desde el chat bueno desde el chat hay una participación ¿me escuchan? sí desde el chat hay una participación bien activa se despertaron las nostalgias nos comparten muchas memorias y sin duda momentos familiares hay harto entusiasmo por el tema vemos que ustedes a través de sus tres relatos nos van contando parte de una historia nos muestran formas de vida que hoy actualmente la sociedad desconoce nuestra actualmente la juventud que no ha tenido esta gran experiencia que la gran parte de los convocados en esta instancia sí han tenido desconocen por ejemplo las cabritas de Pichilemo que nos comentaba la señora Mónica esta valiosa experiencia que nos cuenta don Víctor a través de la participación con sus estudiantes como y dejo la pregunta abierta a todos ustedes cómo creen que el rol de la ciudadanía hoy puede levantar estas memorias de alguna manera y buscar nuevas salidas porque hoy tenemos un contexto nacional que nos invita a repensar todo lo que está sucediendo y cómo queremos finalmente abordar nuestro patrimonio o sea no solamente queremos ver de alguna manera lo que fue tal como lo exponía Leonardo sino también cómo podría ser y hoy creo que es una invitación y le dejo la palabra a todos los asistentes a la señora Lucía también que nos puedan comentar cómo podríamos nosotros en este momento iniciar este camino de repensar nuestro patrimonio ferroviario Bueno primero que todo agradecer a los expositores me encantó escucharlos mucha nostalgia por cada uno de los relatos tuve el privilegio de viajar en tren a Pichilemo en los años 60 y tanto y también a Zubel en el año 68 por lo tanto de verdad fue maravilloso escucharlo y por cierto la vivencia de cada uno el esfuerzo que ha hecho cada uno el aporte que ha realizado extraordinario a este tema tan nostálgico tan bonito y tan importante y sin duda la pregunta que usted nos hace Leslie es un tremendo desafío al ver cómo podríamos como sociedad en su conjunto por cierto las autoridades los gobiernos de turno y la ciudadanía en general nos hacemos parte de estos procesos de rescate patrimonial sabemos el valor que tienen por cierto hay muy buena experiencia a nivel mundial para qué decir lo que significa mantener los trenes que sabemos para qué decir en Europa lo que son los trenes digamos y siguen siendo y lo que ha sido que es extraordinario para qué decir lo que afecta al turismo al desarrollo de la cultura a todo porque tiene que ver con todo y esperamos que con el esperamos madurez como sociedad y podamos de verdad abordar estos temas como muy responsables y ojalá con un plan a meter a largo plazo que permita recuperar todos los espacios que están para rescatarlos como son todos los que nos han mostrado acá los tres expositores sabemos que no no es un tema de una decisión personal sino que tiene que ser un trabajo absolutamente un proceso de esto involucra a toda la sociedad esto no es algo que solamente pueda tomar una decisión o el Estado o los defensores del patrimonio sino que en el conjunto y esa es la invitación a que podamos reflexionar de distintas áreas como todos podemos aportar a este desarrollo y a esta valorización y este desafío desafío país podríamos decir así es yo tuve la suerte de viajar en el tren de Sevilla a Barcelona a 300 kilómetros por hora entonces yo no y si porque usted puso el tema y se nombre a París que es el subterráneo que está abajo no ha llegado tan lejos bueno tenemos poseído tantas experiencias que están pues son vigentes lo tenemos del pasado lo que está vigente y es algo extraordinario de ahí que yo frente a la pregunta que hacía la directora y lo que a mí me compete la construcción de narrativas de nuevas comprensiones nos va a llevar también esto no es solo un ejercicio de nostalgia nosotros cuando construimos y protegemos el patrimonio protegemos también lo que hemos sido lo que somos y lo que queremos ser hay una hay una continuidad en el tiempo también en este aporte que transmitimos esto no es para que yo lo vea lo que tengo ni lo que trabaja don Víctor ni la conservación que hace en la estación de Pichilemos sino que hay otros que nos están viendo y es la posta la que vamos a pasar y nosotros hicimos nuestra pega en el tiempo que nos tocó vivir nada más eso es un legado que es poquito lo que hicimos pero todo aporta bueno creo que hay muchos desafíos que abordar y esperamos poder de a poquito ir avanzando en ellos yo creo que hay la unidad la oficina técnica y todos tenemos mucho que decir mucho que hacer ahí aló hola hola nuevamente agradecer a todos ustedes esta oportunidad yo pienso que aquí hay tareas de salvar lo que queda bueno yo hablé mal de mis alcaldes porque no es mentira pero yo pienso que esto parte por la educación deberían haber talleres de patrimonio cultural en los liceos en las escuelas o sea y eso no solamente tiene que ser a costa del profesor de historia si un profesor de lenguaje perfectamente puede rescatar canto a lo divino a lo humano poesía popular un profesor de gimnasia puede rescatar bailes juegos que ya están ya han desaparecido entonces yo creo que todos podemos hacer algo bueno me alegro y los felicito a ustedes por este interés porque bueno yo les sugería que hay que conversar orientar a las distintas autoridades no solamente alcalde a los cores porque los cores pueden asignar recursos me imagino también los gobernadores pese a que ellos no tienen ninguna autoridad sobre los alcaldes pero pueden hacer eso nosotros en San Fernando soñamos los que fundamos el Museo Lirco Lauta que ese museo este pase a manos de una institución seria como la Divan no sé qué nombre tiene ahora o de alguna universidad que se preocupe del patrimonio porque en manos municipales he visto muchos ejemplos todos negativos salvo creo que el de Temuco hay partes que han sido muy positivas pero son escasos y el patrimonio es irreparable muchos patrimonios es irrecuperable así que yo nuevamente los felicito y les agradezco a todos ustedes por esta oportunidad y yo creo que hay que seguir trabajando muchas veces defender el patrimonio significa meterse en problemas pero es así la cosa porque uno tiene que pasar enfrentar a intereses de tipo político de tipo personal egos etcétera pero las cosas son así no son fácil así que nuevamente felicito a los expositores y a ustedes por darnos esta oportunidad don víctor damos la palabra a Mónica sí bueno escuchando a los a mis colegas les voy a decir relatores coincido muchas digamos apreciaciones pero Leo Fernández dijo dos cosas importantes dentro de todo muy importante pero yo rescato cuando habla de que los ciudadanos los habitantes de una comuna o un determinado lugar podemos aportar al desarrollo de nuestra comuna y creo que eso también es fundamental y esa como se puede decir esa mentalidad de que no siempre tenemos que estar como pidiendo para que el sistema o el estado lo haga todo yo creo que en el caso personal si bien necesitamos apoyo mucho apoyo porque llega un momento que a veces uno se agota con esto de estar siempre luchando por temas que son de comuna son de de región son de país son de políticas culturales que están en todas partes y que algunas personas no toman conciencia o sistemas autoridades que no toman conciencia hablo a todo nivel de autoridades y nos encontramos con ese tipo de personas como yo como Leo que así hacemos cosas que se puede y que no esperamos que las hagan los demás sino que hacemos de acuerdo con nuestras propias capacidades y posibilidades de desarrollar actividades y el tema pasa por un tema de educación a nosotros en mi caso a mí me preocupa mucho de que en mi comuna hayan por ejemplo pocas personas que nos hemos dedicado como así como con la pasión que tenemos con el interés que le ponemos a esto de nuestros propios recursos tanto no cierto desde el punto de vista económico como el punto de vista de todo lo que es la capacidad del profesionalismo la entrega que existan gente más joven que nosotros en mi caso me interesa que ojalá existieran personas que sigan estos legados que se interesen por estos temas pero que realmente sea como comprometidos con la comuna que no sea como eso de buscar como algo a cambio por ejemplo tenemos el caso de yo siempre le digo que para mí yo soy su discípula Carlos Leighton es una persona que también ha aportado mucho a Pichilem una persona que comenzó con una iniciativa personal que ya después la pasa a la comunidad y después hay varias otras personas más también pero en el caso como relevante el tema de puesta en valor de museo somos los dos y el tema el tema cultural pasa por un tema de crear conciencia o sea yo creo que un alcalde o autoridades comunales o sea Víctor León está como enojado con sus alcaldes y tiene razón pero hay otros que en mi caso por ejemplo no soy municipalizado en los últimos años yo estoy recibiendo una linda experiencia de apoyo de la municipalidad no así como no se ha involucrado directamente en mi proyecto pero sí me han apoyado con el entorno de la estación y hay que colaborar el alcalde entiende mi trabajo lo apoya lo reconoce y esas cosas se agradecen entonces yo creo que faltan autoridades ahora en general no importa el color político si el color político va totalmente aparte que tengan realmente compromiso con su comuna y en estos casos que son comunas turísticas el aporte cultural desde todo punto de vista es fundamental para desarrollar una oferta turística completa o sea no podemos tener solamente preocuparnos de la playa del surf en mi caso como comuna sino que también el tema cultural es fundamental rescatar nuestro patrimonio no hablo solamente de la estación hablo en general desde nuestras costumbres nuestra identidad todo es fundamental preservarlo y el caso de Leo habló de algo que también yo con eso que es una reflexión habló de que como que coincide que respecto a que por qué el tren dejó de funcionar yo creo que no solamente en el caso de Coya en el caso de lo que pasó con la carretera del Cobre yo creo que donde se construyeron carreteras el tren desapareció o sea las líneas férreas como que dejaron de tener valor y debiese haber sido de forma paralela pero él habla de su experiencia de lo que es el territorio de la cordillera ¿no es cierto? y el sector de lo que es la zona que él habló y en el caso de Pichilemo todos estos ramales pequeños que el tren les dio vida a estos pueblos de hecho muchos se inician a través del ferrocarril crecen a través de lo que significó el ferrocarril en cada lugar en cada llegada en cada parada ¿no es cierto? del tren todos esos lugares prácticamente después comienzan a se puede decir que no mueren tanto pero la carretera como que los mató desde el punto de vista de lo que significaba el trazado de la línea férrea y no debía haber ocurrido hay como varios yo diría que teorías o factores que influyeron en que el tren dejase de funcionar en estos pequeños ramales como fue el caso nuestro y lo otro que a veces los políticos digo yo las personas que se presentan en campañas políticas así a nivel regional nacional como que ilusionan a todos los que amamos este tema del tren como que va a llegar el tren de un día para otro así como no si el tren va a volver cuando miramos el trazado geográficamente el territorio desde San Fernando Pichilemu vemos que donde existió el trazado de la línea férrea está construido o sea tendrían que no sé poder indemnizar demoler una muy buena cantidad de casas y de y de propiedades para eso yo encuentro que es una utopía yo creo que hay que ser comunista en algo que 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 podía ser pero tener otro planteamiento de una manera más seria y no jugar con los sentimientos con el amor que se le tiene al tema ferroviario sobre todo a los que son ferroviarios a las que gente que familias ferroviarias que le tienen un gran amor a este tema y ser más respetuoso diría yo de la historia y de la memoria que cuando digan que puede llegar algún día llegar el tren que lo digan con fundamentos técnicos de investigación de que realmente pueda suceder pero no desilusionar para que después pasan cuatro años cinco años más y vuelven a decir que el tren va a llegar de nuevo y no llega nunca o sea el tren no ha vuelto por más de 30 años al menos a esta zona así que eso agradezco la oportunidad de poder plantear mi punto de vista y agradecida del consejo de la Seremi de todos ustedes de darme la oportunidad de poder manifestar mi testimonio y mi experiencia en rescate de patrimonio ferroviario y cultural de Vitilem muchas gracias gracias a usted señora Mónica yo quería acontar algo respecto bueno han dicho cosas muy muy relevantes pero don víctor respecto a la educación a cómo incorporamos y motivamos a los jóvenes y por cierto tal como dice la señora Mónica hacemos la apuesta con las nuevas generaciones y bueno contarles que el ministerio que es un ministerio nuevo ustedes saben que se instaló apenas dos años y meses ya está bueno instalando la dirección regional de patrimonio que ya en forma concreta esperamos de aquí a fin de año con los funcionarios que corresponde con una infraestructura adecuada también para el quehacer de la dirección y también se está empezando con un catastro de lo que es la educación en los colegios sobre el patrimonio que eso nunca se había hecho y de verdad a mí yo también soy educadora me tiene muy contenta la posibilidad de tener un autorizado lo que se está haciendo lo que se conoce y por cierto lo que se podrá hacer a futuro con los alumnos en relación al patrimonio a la valoración del patrimonio al reconocimiento del patrimonio y por cierto el compromiso del rescate patrimonial que tenemos que tener todos y tiene mucho que ver con la formación inicial de los colegios así que por ahí va la cosa y creemos que vamos bien encaminados para en un futuro de mediano plazo creemos poder tener resultados concretos y notables digamos en cada una de las regiones que estamos desprovistas por ejemplo nosotros no tenemos archivo regional no tenemos biblioteca regional hay muchas falencias que tenemos el archivo que tiene muy valioso Leonardo pero como archivo regional probablemente tal edificio con infraestructura adecuada no tenemos y tampoco biblioteca pero también está el compromiso de estar en la posibilidad de mediano plazo construir entonces hay muchas cosas que se están uniendo en el sentido positivo de hacer posible de que verdad se instale el tema de la valoración del patrimonio de muy buena forma en nuestro país y por cierto en nuestra región muchísimas gracias Seremi por sus palabras la verdad es que tenemos también otras consultas muy puntuales y también bastante amplias yo creo que con la pregunta que les hizo Leslie los cuatro fueron respondiendo un poco a varias de las cosas que han ido saliendo en el chat yo ya quisiera ir cerrando también entiendo que hay un cansancio nos quedó una pregunta solo en el tintero y les pediría que no se tomaran más allá de uno o dos minutitos y luego damos las palabras de cierre hay una pregunta que nos hace Pablo Ramírez donde nos dice ¿cuál fue el impacto económico demográfico y social que tuvo la desaparición de la red ferroviaria en las localidades y pueblos de la región? es una pregunta muy grande muy amplia pero es muy interesante desde el punto de vista del impacto si hacen un esfuerzo con unas breves palabras para dar respuesta a esto y con eso ya vamos despidiéndonos ¿les parece? ya justamente bueno hay tantas cosas que se pueden decir pero acá en el caso de Coya hubo un crecimiento poblacional enorme y del comercio producto de de la externalidad positiva del ferrocarril de la existencia de la estación Coya y la presencia de la empresa porque todos sabrán que aquí el sistema ha sido muy complejo no es imposible entender aquí hay un Coya gringo y el Coya chileno aquí el Coya gringo fue desocupado por la evacuación de los campamentos se cerró el ferrocarril y se bajaron los campamentos en general por tanto desapareció el poder comprador desapareció el voto político se fueron los sindicatos y vino la decadencia de este pueblo la decadencia de Coya comienza con la desaparición del ferrocarril aquí ha perdido miles de habitantes la región llegó a tener Coya llegó a tener como 8000 habitantes hoy día estamos como en 3000 hoy día mueren más personas de las que nacen casi se ven casi bueno nace niños pero no la proporción de aquellos que mueren tenemos un crecimiento absolutamente negativo esa y esa es la realidad en Coya creció todo y todo floreció mientras hubo tren se fue el tren y como ha sido el destino de muchos pueblos en Chile vino la decadencia pero para aquí no vamos a ver el problema en Honduras esa es mi parte gracias Leo adelante don Víctor sí a esa pregunta que hicieron recién yo tengo un documento de la la revista urbanismo de la Universidad de Chile del año 2003 la facultad de arquitectura donde ellos hicieron un estudio muy acabado de la el impacto social que provocó el término del ramal a las cabras por ejemplo mencionan ahí como el paso de camiones esos ruidos que tienen que son enormes infernales como alteró la tranquilidad de los habitantes aledaños a la carretera de la fruta también la cantidad de accidentes que hay les quitó las costumbres de caminar por la carretera andar a caballo andar en bicicleta porque ahora es un peligro entonces esas son algunas le cambió muchas costumbres a la gente de esos pueblos pequeños tranquilos de lo que quiere el ramal a las cabras si alguien tiene interés yo podría enviarle más detalles para que con la señorita Carolina cómo ubicar ese texto que es muy serio obviamente de la Universidad de Chile en cuanto a estudios acá del ramal a Pichilemo acá tengo a la mano un libro donde habla de historia social del tren San Fernando a Pichilemo también entonces está enfocado desde el punto de vista social y obviamente como dice Leo la ausencia del ferrocarril cambió costumbre cambió y además recuerden que esto murió el ferrocarril o desapareció con un sistema neoliberal donde interesa solamente lo económico y no lo social obviamente que lo social estamos hablando de lo humano pero yo tengo soy optimista gracias a esto de la electromovilidad de que puede ser la carga mixta la carga mixta y obviamente hay que tenemos que olvidarnos de a poco porque si el petróleo se está agotando en el mundo y bueno en Chile no tenemos casi entonces eso es superior a los egos al egoísmo que hay de que de los empresarios del transporte obviamente ellos tienen que defender su enorme cantidad de camiones de buses y darles pega eso a costa del ferrocarril pero yo pienso que puede ser paralelo bueno todo depende de los gobiernos eso eso lo hemos visto históricamente porque bueno en los países desarrollados justamente han hecho lo contrario si acá los signos positivos de Chile son el metro de Santiago metro que es de lujo y bueno pero hay que potenciar más los ferrocarriles en beneficio del bien público nosotros echamos mucho de menos los sanfrenandinos el metro tren porque tenemos que sufrir los buses que suben los precios cuando quieren es mala la tensión hay tacos a la llegada de Santiago hay que bajarse tres cuadras antes donde lo pueden cogotear a uno todas esas cosas no pasarían si tuviésemos un servicio de trenes desde San Fernando los únicos privilegiados son los de Rancagua felizmente ojalá eso se alargue y ojalá pichilemos señora Mónica soñamos algunos estar vivos y que vuelva un tren y un tren turístico puede ser con la misma locomotora 607 pero no como tren del viento por encima de las casas bueno respecto a la pregunta que hacías Carolina en el caso de pichilemu y de sus contornos el impacto que produjo la digamos que dejase de llegar el tren que fue en el año 1986 que han pasado más de 30 años fue más que el tema de que si llegaba gente o no más turistas o no no fue eso sino que el entorno lo que significaba el barrio que fue uno de los barrios más antiguos de pichilemu que es del año 1904 el sector el bajo el retamo que se llamaba antiguamente ese sector decayó ya por el hecho de que existieron ahí las primeras pensiones los primeros alojamientos de pichilemu los primeros residenciales que todo giraba en torno al tren y el otro también hubo una decadencia también con el tema de los que nosotros le decimos acá los cocheros ya el recorrido habitual de lo que significaban los coches de pichilemu la atracción animal las cabritas que se llamaba antiguamente porque en esos años habían cabritas que eran un caballo con un coche con dos ruedas no como ahora que son cuatro pero en ese tiempo era un recorrido habitual la vida y todo lo que significaba el entorno del barrio estación con los cocheros que llegaban al centro ese recorrido era habitual fue parte de sus ingresos hicieron educaron a sus hijos que sus hijos fueran a estudiar el mismo caso de las pensiones toda esta gente que vivió alrededor del tren tenía la economía basada en lo que significaba la llegada del ferrocarril y todo lo que traía las actividades que conllevaba complementariamente y si bien las carreteras a nosotros nos potenciaron porque llegaron buses ese tipo de cosas más transporte mejores accesos a pichilemos la parte social sí impactó además la gente del mundo del ferrocarril los ferroviarios es como un grupo es como los mineros de Codelco como todos estos mineros jubilados de la zona de la cordillera no es cierto acá nosotros tenemos este mundo de los ferroviarios que es súper potente las personas jubiladas las personas que trabajaron algunas quedaron sin trabajo otras que jubilaron de forma anticipada y como varias cosas que hubo un impacto social y en el barrio y si no fuese porque estamos nosotros ahora en la estación como tal como darle una una puesta en valor al lugar estaría más aún más decaído pero vienen proyectos futuros para el sector así que tenemos esperanza de que que esos proyectos obviamente que van a significar desarrollo para pichilemosa para todos nosotros hay una también una una preocupación paralela de los proyectos de que las autoridades quieren también salvaguardar el patrimonio tanto natural como el caso de la laguna de Petrel y el patrimonio ferroviario monumento histórico estación tornamesa bodega que son parte también de las franjas ferroviarias que si bien viene desarrollo para pichilemosa futuro hay también un tema de que de que se va a salvaguardar ese patrimonio por eso en mi caso en mi caso por los que amamos el tren el tema de ferroviario estamos como un poco tranquilos con 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 eso con esas propuestas que si bien son positivas pero también hay un tema de que se van a preocupar por la otra parte que esperamos que se mantenga que que si se cumpla muchísimas gracias mónica bueno efectivamente tal como lo han mencionado el tren sus ramales y todo lo que conlleva son catalizadores de fenómenos socioculturales sociopolíticos socioeconómicos han sido detonadores no cierto desplazamientos rurales y urbanos seguramente mueven movieron seguirán moviendo no cierto muchas dinámicas sociales y aquí hay un llamado a todos a seguir trabajando en eso desde todas las heredas en las que nos encontremos nosotros ya vamos cerrando estamos enormemente agradecidos nuevamente por este espacio la audiencia que se quedó hasta estas horas con nosotros estamos felices con éxito así que muchas gracias hay muchas preguntas que no se están respondiendo nosotros vamos a dejar en el chat un correo para que se contacten con nosotros si quieren acceder también al material que acá los expositores han ofrecido también si quieren canalizar estas preguntas nosotros también se las vamos a hacer llegar a los tres para que no se queden con las ganas pero si ya es hora de ir cerrando le voy a dar la palabra a Leslie para que también ya cierre junto con nuestra serie muchas gracias me sumo a los agradecimientos y a la visión optimista de pensar un nuevo una nueva forma de valorizar nuestro patrimonio a través de las preguntas que nos han canalizado si bien ha sido un cambio tremendo la llegada del tren y después la partida del tren hoy también tenemos nuevas posibilidades y queremos que este primer diálogo sea una invitación a la ciudadanía a que se comunique con nosotros a que podamos construir y rescatar nuestro patrimonio porque es tarea de todos y todas el patrimonio no solamente es algo institucional en el patrimonio todos nos podemos encontrar y esa es la idea esperamos seguir haciendo estas iniciativas y les agradezco profundamente la compañía que nos han dado y a los expositores y por supuesto a la señora Lucía quien le doy la palabra Bueno muchas gracias nuevamente a todos a los organizadores organizadoras a los expositores y por cierto a todas las personas que están viendo esta esta conversación creo que ha sido muy provechosa ha sido muy aclaradora también de visualizar cómo lo ve cada uno desde su propia experiencia y por cierto el compromiso nuestro como institución de acompañarlo y hacer posible que esto mejore y esperamos que tengamos una visión de país mucho más amplia respecto a nuestro patrimonio el compromiso y lo que significa la identidad de los pueblos y que tiene que ver por cierto como rescatamos ojalá más de alguna de esas estaciones si bien eso a lo mejor no el tren pero tal vez podría ser estaciones para los centros culturales hay mucho que se puede hacer ahí hay riqueza por las ubicaciones estratégicas por el patrimonio en sí y por cierto por la la ignorancia que tendrá la ciudadanía con cada uno de cada uno de estos espacios así que nuevamente muy agradecida y por cierto estoy muy contenta de haber participado de esta conversación de este diálogo le agradecemos su tiempo Seremi ya nos veremos en otra oportunidad seguiremos conversando así que un gran saludo a todos y gracias pues bien ya estamos dando por término agradecemos nuevamente a Leonardo Fernández Mónica Cornejo y don Víctor León hemos dejado el correo donde nos pueden contactar en el chat así que ahí también podemos hacer los vínculos que eran con los expositores quedamos a disposición y nada pues les agradezco enormemente y ya es momento de ir cerrando este conversatorio así que felicitaciones a cada uno de los expositores lo hicieron muy bien así que bravo muy bien un gusto saludos a todos adiós adiós adiós